Fuerte y claro ¿Cómo está? ¿Qué tal ingeniero? Bueno En primer lugar agradecerle nuevamente por la amabilidad y la predisposición de contar nuevamente con usted para el dictado de una ponencia y también a todos los presentes y a aquellas personas que se vienen conectando en el sur esta capacitación, esta charla técnica viene siendo grabada en nuestra nube, en nuestro fanpage también, capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica en esta oportunidad quiero agradecer al ingeniero MBA Percy Ruiz por la participación del día de hoy en nuestro último día del ciclo de conferencias por conmemorarse treinta y seis años de vida institucional del capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica Consejo Departamental de la Mayeque también a todos reciban el saludo de toda la junta directiva ingeniero Frey David Hurtado que es nuestro vicepresidente el ingeniero James Skinner que es el secretario del capítulo el ingeniero Carlos Oblitas Vera ingeniero electrónico que es pro secretario del capítulo y a nuestros vocales el ingeniero Luis Alberto Ramos Martínez el ingeniero Julio David Oblitas el ingeniero Julio Vilches Peche en esta oportunidad también saludar al ingeniero Luis Tello González que se encuentra laborando en el ministerio de vivienda él está en Lima tiene un arduo trabajo justo hemos recibido el cálido saludo desde allá cabe recordarles que a todos los colegas que los que somos directivos en el colegio de ingenieros somos ad honore estamos algunos están más activos que otros por el trabajo que tienen pero igual la responsabilidad de asumir su cargo y de manera representativa estar vinculado al colegio igual las reuniones que tenemos son presenciales en alguna manera entendemos la disponibilidad de la junta directiva son virtuales pero lo más importante es que nuestro capítulo siempre en estos tres años de gestión viene activamente recibiendo el apoyo de varios colegas así como el de su persona ingeniero Percy Ruiz en dictar conferencias conferencias idóneas ¿no? de nivel para que todos los colegas estén presentes y puedan más que todo adquirir el conocimiento y la experiencia en donde nuestros ponentes tienen la especialidad ¿no? la experiencia me faltó mencionar el ingeniero Juan Carlos Rentería Ñí el ingeniero también se encuentra elaborando en una empresa de transmisión una empresa tercera él está laborando ahorita está regresando de sus labores igual reciban el saludo de su parte ¿no? en esta oportunidad vamos a antes de iniciar nuestra conferencia del día de hoy voy a compartir el flyer ahí veo a colegas como José David Sandoval Chero buenas tardes él se encuentra en Bagua también al ingeniero Bejarano Guido Mondragón José Luis González Don Nelson Díaz Eder Alánio Rico César Piconi José Guillermo Madrid Ayosa Raúl Quincho José Córdoba Roger Medina que están conectados en esta hora ¿no? y a todos los colegas que se vienen conectando bueno este es el flyer del día de hoy el tema a tratar por el ingeniero MBA Percy Ruiz Rodríguez es selección de flota vehicular el ingeniero nos va a dar a conocer cómo se selecciona una flota vehicular dependiendo la normativa dependiendo digamos el rubro ¿no? entonces en este caso bueno flota vehicular pesada vehículo boliviano ¿no? vamos a vamos a conocer parte de la normativa y también parte parte de la noción en lo que es este rubro ¿no? que es el rubro de transporte ¿no? Ingeniero Percy usted puede iniciar la conferencia puede presentarse ¿no? una breve reseña de su currículo y para dar el inicio a la selección de flota vehicular usted es ingeniero mecánico ¿no? por la Universidad Nacional de Trujillo y cuenta con un MBA vamos a presentar al ingeniero a ver un momento por favor un momento sí ¿qué tal? buenas ¿me logran escuchar para poder compartir pantalla? sí así es ingeniero sí escuchamos ok listo me confirman si se está visualizando la presentación y ya podemos dar inicio a la sesión del día de hoy sí correcto sí se visualiza claramente excelente la ponencia excelente gracias Pedro gracias a todo el capítulo de mecánica eléctrica del colegio de ingenieros de Lambayeque felicitaciones por su 36º aniversario y como bien explicaron hace unos minutos este es para nosotros los colegas que estamos dedicados a los rubros tanto a lo académico como en la industria en campo es un placer estar en esta oportunidad con ustedes compartiendo esta ponencia de conocimiento práctico de la aplicación para seleccionar flota vehicular como muchos algunos de ustedes me conocen yo tengo de formación ingeniero mecánico por aquí un pequeño review de mi background por la nacional de Trujillo soy colegiado y habilitado vicepresidente del capítulo de la sesión profesionales de gestión de activos he tenido la oportunidad de participar en ponencias nacionales como internacionales en los países de Colombia Brasil Argentina Ecuador y también soy instructor señor para algunas instituciones unas frases importantes con las cuales inicio toda ponencia para poder desarrollar las actividades siempre estamos para sumar prueba de ello hoy aportando para sus conocimientos la experiencia que podemos traer siempre estamos aprendiendo y siempre estamos avanzando en buena cuenta lo que traigo para ustedes es una un capítulo de módulos de formación que se extienden a lo largo de distintas capacitaciones que he podido participar como instructor directo en esta ocasión se denomina selección y renovación de flota vehicular y lo que queremos mostrar es cómo de manera práctica de manera idónea nosotros que estamos expuestos en el mundo laboral para la toma de decisiones podemos de manera técnica orientar nuestras decisiones en el momento de definir una selección o renovación de flota vehicular vamos a pasar por las la parte de la definición contexto régimen de explotación y por último una metodología práctica con un caso para que ustedes lo puedan tener y en el cierre de la presentación ustedes también pueden acceder a una plantilla de control o una referencia para que ustedes hagan sus propios ejemplos análisis de acuerdo al rubro en el que se encuentran es distinto operar en un rubro minero agrícola retail ciudad campo lo que fuese para que ustedes puedan tener su propia toma de decisiones de manera práctica y con la validez que les pueda hacer un análisis transversal en distintas áreas que vamos a analizar en breve sin más vamos a iniciar con la descripción del modelo de negocio nosotros los que nos dedicamos al tema de transporte carga mercancía entendemos que un modelo de negocio en el cual se presta un servicio de traslado de personal mercancía o transporte de material en acarreo genera ingresos por esta actividad esta actividad conlleva o involucra activar costos ya sea costos de operación o conocidos como costos variables como también costos de posición o costos fijos cada uno de ellos tiene un grado de participación dependiendo del rubro el sector la longevidad de la flota el grado de criticidad de mayor o menor proporción la interacción de estas variables ingresos y costos nos genera a nosotros la rentabilidad del negocio en sumas y restas mientras mayor sea la diferencia mayor sería la utilidad para la organización sin embargo eso es una visión de negocio tradicional una visión de negocio que hoy por hoy va evolucionando en búsqueda de tener una propuesta diferenciada que ayude a poder conservar mejores prestaciones en el entorno en el cual nos desenvolvemos y miramos a tener una visión con propósito una evolución de un negocio tradicional a una evolución de negocio con propósito que implica tres variables fundamentales tener alto impacto económico si toda organización o empresa generada como tal fin tiene el lucro como primer objetivo tiene la visión del impacto ambiental cuál es la huella del carbono el consumo hídrico el impacto ambiental que genera las operaciones en el entorno en que se desenvuelve y cómo este puede ayudar al sostenimiento del mismo así como el impacto social estas tres variables que hoy por hoy se consideran en cualquier virtud o rubro de negocio busca tener una propuesta de valor diferenciada que lleve a la sostenibilidad del negocio de ahí decantan muchas de las acciones que se tienen a nivel nacional e internacional como la carboneutralización que no es más que reducir al mínimo o eliminar las emisiones de carbonos a la atmósfera el uso de energías alternativas para la movilización con hidrógeno eléctricos con combustibles mucho más amigables entre otras variables ok dicho esto nosotros tenemos que entender que la gestión de flota está orientada a la obtención de el máximo aprovechamiento de los activos vehiculares que posee una organización en la ejecución de su servicio ya sea que tenga un activo un parque vehicular o una flota como core business si es una empresa dedicada al transporte de mercancías va a tener estos activos o este portafolio de activos como core business principal o como soporte si es una empresa de extracción minera por ejemplo su negocio principal es el procesamiento de mineral el transporte mineral ya lleva a una etapa de soporte o de segunda línea de acción para cualquiera que sean los escenarios como core business principal o como área de soporte los activos vehiculares pueden entregar el máximo aprovechamiento en búsqueda de la generación de valor y solo se consigue reconociendo que cada vehículo cada camión camioneta pick up o lo que fuese tiene configuraciones especiales que requieren conocerse para poder seleccionar correctamente ese activo a mi necesidad dentro de la operación no todo vehículo es adecuado para todo contexto de operación y a ello es lo que vamos a desarrollar los próximos 20 o 30 minutos para que podamos aterrizar qué condiciones como gestor de flota como responsable de mantenimiento como gerente de operaciones necesito identificar en cada vehículo en cada activo para poder determinar si el que estoy seleccionando comprando alquilando subarrendando o cualquiera fuese el método de adquisición de ese activo es ilidónio para mi operación y me va a permitir que los costos operativos a lo largo de todo mi contexto de operación estén controlados y sean optimizados en cada toma de decisiones que hagamos ¿ok? bajo ese marco si de referencia cada lámina que viene a continuación está enfocada a que ustedes y mi persona concluyamos en un objetivo final y el objetivo final de todo gestor de flota gerente de mantenimiento jefe de operaciones es determinar estrategias que permitan maximizar la disponibilidad de flota al costo adecuado ¿sí? cada vez que nosotros orientamos nuestras decisiones a tener alta disponibilidad de flota que no es más que la posibilidad de poder explotar un activo vehicular un camión un cargador frontal un camión minero en la operación nos tornamos mucho más rentables mucho más beneficiosos para la toma de decisiones en la organización y todo ello cuidando el impacto económico que tiene cada una de nuestras decisiones para la organización ¿ok? dicho eso nosotros tenemos un review básico sobre cuáles son las actividades principales para poder identificar una correcta gestión de flota vehicular no nos vamos a centrar en cada uno de ellos pero sí es importante tener nociones de cuáles son las mínimas pueden haber variaciones o matices de acuerdo a un rubro de acuerdo a una necesidad o de acuerdo a alguna nomenclatura en cada tipo de operaciones lo primero que hay que definir cuál es la estrategia de gestión mis activos vehiculares van a estar designados a poder ver una estrategia basada en costo basada en calidad orientada a largo plazo a corto plazo buscaba una visión estratégica una visión operativa una operación táctica cuál es la visión que tiene el negocio para la explotación de los activos vehiculares y de ahí decarta si existe una política de flotas una accionación de recursos una renovación de parque vehicular entre otras cosas hay que determinar dentro del modelo de gestión de flota vehicular cuál es el mecanismo de adquisición son activos o vehículos adquiridos con recursos propios de la organización son financiados a través de un leasing operativo que es un arrendamiento vehicular o un leasing financiero a través de una entidad bancaria si son tercerizados con proveedores externos que permiten suplir los picos de necesidad cuál es la forma de adquirir el parque vehicular cuáles son los servicios que va a estar orientado a desarrollar si va a ser para el transporte de cargas transporte de mercancía va a ser transporte urbano transporte interprovincial o internacional cuál es la modalidad o el fin de explotación de estos activos de repente estamos hablando de una operación agarrotada en un campo cerrado en la cual el grado de correctivos o dimensionamiento del stock de inventario es muy elevado hay que dimensionar correctamente dónde se va a utilizar este activo cuál es la política orientada al sostenimiento en cuanto a mantenimiento si recordemos una curva de costos o impactos importante en todo dimensionamiento de un activo vehicular tenemos la composición del CAPEX que no es más que el costo de adquisición de un bien y también está el OPEX el costo del mantenimiento y operación de ese bien en cada contexto operacional que vamos a explicar en unos minutos cuál es la gestión energética lo que hablamos unos minutos ya no se habla de la gestión del combustible per se sino de cuál es la energía que va a utilizarse para la movilización de los activos electrificación hidrógeno GLP GNV cualquier modalidad de tipo de energía que hay que estar adecuados a las normativas internacionales o nacionales para poder administrar correctamente importante que cada uno de nosotros entienda cuáles son los riesgos involucrados en nuestra gestión desde ya un vehículo teniendo un conductor detrás del volante le suma una serie de variables que van acumulándose riesgos inherentes a la operación y nosotros como tal lo que tenemos que hacer es identificar para mitigar disminuir y en la posibilidad de los escenarios muy contados eliminar cualquier posibilidad de riesgo no tan solo riesgos de seguridad sino riesgo reputacional riesgos de infraestructura riesgos de exposición a contingencias mayores herramientas tecnológicas que es importante tener a la mano no tan solo ya hablamos del GPS sino de la telemetría del acceso remoto a inoperancia de la unidad bloqueo de señal entre otras cosas ¿no? como yo me adiestro de herramientas que me permitan poder tomar decisiones basadas en data basadas en información fina para poder orientar al aprovechamiento máximo del vehículo algo muy común hoy por hoy no tan solo son las herramientas tecnológicas para el cuidado del vehículo sino también para el cuidado del conductor es muy sabido que existen herramientas que te permiten medir el grado de somnolencia fatiga o cansancio de un conductor en operación a través de medir el grado de inclinación de la mirada el número de bostejos o el grado de concentración o foco hacia la hacia la dirección del movimiento entonces son herramientas que te permiten poder controlar que el conductor haya tenido las horas de descanso adecuadas incluso existen operaciones que asignan pulseras para poder medir las horas de sueño y saber si es una persona apta para poder colocarse detrás de un volante asumiendo todo el riesgo y responsabilidad que esto implica ok y por último la política de gestión en la disponibilidad o disposición final del activo si son algunos matices importantes que tenemos que tener en cuenta cuando queremos dimensionar la gestión en torno a la flota vehicular ok evidentemente parte de nuestra gestión nace como ingenieros mecánicos como ingenieros eléctricos o mecatrónicos de conocer el activo principal para poder dimensionar el entorno a él qué acciones hacemos para la sostenibilidad sustentabilidad y la rentabilidad del negocio como tal existen niveles de acuerdo al orden jerárquico de la organización no voy a ahondar mucho en ellos la idea es poder reconocerlo que cada nivel en una estructura vertical existe nivel estratégico táctico operativo y cada uno cuenta con herramientas y alcances necesarios para poder involucrar una toma mediciones de manera adecuada en buena cuenta el nivel estratégico te coloca la dirección hacia donde quieren ir incrementar mercado nuevas rutas optimizar costos el nivel táctico traduce ese objetivo a tareas a ejecutar como por ejemplo si quiero incursionar en nuevos mercados o reducir el costo en un porcentaje definido de participación de una variable como combustible neumático su mantenimiento el nivel táctico coloca las tareas a ejecutar y el nivel operativo es el que desarrolla o despliega in situ esas tareas que el nivel táctico tradujo del nivel estratégico para el cumplimiento de los objetivos en buena cuenta si cada uno de estos niveles cumple el rol de acuerdo a los alcances y las herramientas que poseen y la información viaja del nivel estratégico al nivel táctico y en el operativo de manera eficaz en un corto plazo y hay una retroalimentación del resultado de cada tarea a implementar se le conoce como una o se reconoce la organización como una organización ágil para la toma de decisiones mientras más vertical o más robusta sea la organización podemos tener exposición a la lentitud de poder hacer cambios en el momento de decidir o cuando los resultados no están acompañando al proceso de la planificación o lo presupuestado ya entrando en materia para la gestión de activos y la flota vehicular usamos la normativa ISO cincuenta y cinco mil uno donde nos describe el ciclo de vida útil de un activo y aquí vamos a hacer un paréntesis muy importante porque nosotros como ingenieros como gestores como responsables de equipos ya sea mineros equipos industriales equipos de desarrollo en la operación tenemos que conocer que todos estos activos al igual que un ser humano cumple con ciertas etapas ¿sí? ¿qué etapas cumple un activo vehicular? hay una primera etapa reconocido como análisis y requerimiento del negocio es donde ustedes como gestores como conocedores de la operación aterrizan todas las variables necesarias para dimensionar la selección de un activo si hablamos de una operación que va a nacer como nueva un proyecto un análisis es un estado ideal para poder determinar qué activo vehicular es el ideal a mi operación si hablamos en operaciones mineras para vehículos livianos qué tipo de pick-up qué equipamiento qué accesorio qué ciclo de vida tiene que cumplir cuál es el parámetro de mantenimiento cuál es el costo operativo todas aquellas variables que me ayuden a mí a determinar del mercado automotor qué vehículo o activo es el que mejor se adapta a mi necesidad pueden haber distintas opciones pero yo debo de tener una certeza de que la decisión que estoy tomando está justificada en una información previamente analizada que es la metodología que vamos a entregar hoy en esta presentación ¿ok? entonces la primera etapa de un activo vehicular cómo nace la necesidad es donde aterrizamos esas variables claves o críticas para la toma de decisión la segunda etapa de un activo vehicular o de cualquier activo en general es la compra e instalación y aquí le voy a dar tres recursos importantes el proceso de compra e instalación no es más que el cierre del proceso de análisis y la toma de decisiones en la adquisición de un activo para explotar en mi operación pero donde sí contamos con tres recursos importantes lo primero a nivel de vehículos a nivel de transporte el famoso test drive ¿qué es un test drive? es la prueba de conducción en una zona controlada que te permita verificar ciertas prestaciones del activo que estoy seleccionando por ejemplo si uno como persona natural se acerca a un concesionario a una marca a un distribuidor y pide un test drive lo que busca es tener la sensación de manejo y operación de ese vehículo cuando hablamos de B2B de empresas organizaciones es similar hacemos un test drive de un activo sin embargo es una prueba controlada la segunda opción o herramienta a compartir en esta segunda etapa son las pruebas de cambio que no es más que tener un vehículo ya llevada a la operación de acuerdo a el estándar como viene del concesionario o del fabricante sin adaptar sin modificar tal cual como viene que eso a nivel de tiempos puede durar dos o tres días no lleva más de eso y lo que te permite es poder tener algunos controles o mediciones de ángulos de ataque zonas de operación rendimientos entre otras cosas pero la tercera variable o condición o herramienta más potente en esta segunda etapa son los famosos pruebas en campo bajo contratos como datos que no es más que la entrega de un activo físico por una entidad o distribuidor o empresa hacia el potencial cliente para medir bajo las condiciones de operación que exige ese cliente como esta unidad o activo presenta su performance en buena cuenta es adaptar un activo un vehículo camión minero camión este tractor agrícola o cualquier tipo de equipo a las condiciones naturales de funcionamiento de la operación del cliente y es una prueba muy enriquecedora porque bajo los controles determinados te permite medir ratios de combustible radios de giro confort en el manejo acceso a las rutas críticas que tenga la operación ante otras variables y normalmente estas pruebas tienen que durar entre un mes a máximo tres meses donde se convence no tan solo al área de seguridad operaciones al conductor sino a toda la estructura involucrada a la toma de decisiones para la adquisición o renovación de flota vehicular que el activo que estamos probando en operación es el ideal y se puede eliminar cualquier variable o brecha que de repente al nivel administrativo quede en el aire o quede suelto estas dos primeras etapas son muy importantes para solucionar y no trasladar problemas al momento de operar he visto o he tenido la oportunidad de poder detectar que muchos de los problemas que temprana adquisición del activo si yo compro un activo con un neumático que no me sirve en la operación un neumático HT cuando yo necesito un neumático MT por el tipo de operación por el grado de participación de trocha asfalto lo que estoy haciendo es trasladar un problema de una mala selección de una mala compra de un activo al área de operaciones y mantenimiento probablemente esta variable de selección de neumáticos sea llevadero se pueda resolver pero hay un impacto económico un impacto de tiempo y de toma de decisiones que no se debió incurrir si es que se ha seleccionado correctamente el activo pero hay cosas mucho más graves como de repente una potencia no adecuada de repente un confort no ideal de repente no una capacidad de carga diseñada para el proyecto que no cumple y operaciones y mantenimiento tiene que acarrear con ese dolor con esa inconformidad haciendo que la rentabilidad la producción y otras variables que conllevan a la explotación de esta máquina se vean mermadas importante esta parte si nosotros hacemos un mal análisis de los requerimientos del negocio si no nos tomamos el tiempo para hacer una compra instalación y puesta en marcha adecuada y pretendemos que operaciones y mantenimiento resuelva esta problemática los costos van a ser muy elevados si nosotros tenemos detección en etapas tempranas del ciclo de vida útil de un activo que hay irregularidades tenemos certeza que mientras más temprana sea la detección de esa anomalía el costo o el impacto económico va a ser menor y se puede resolver sin generar tanta distorsión en la proyección de costos y gastos que se tiene dentro de la organización ¿ok? entonces operación y mantenimiento es un área donde muchos nosotros somos protagonistas o actores principales porque es donde nosotros buscamos el sostenimiento de todo el ciclo de vida útil de un activo donde buscamos que una camioneta o un camión dure todo el kilometraje todos los años todos los meses que se dimensionó en el proyecto ¿ok? es muy crítico cuando nosotros estamos a puertas de cerrar un proyecto y el activo vehicular si fuese un contrato de tres o cuatro años no llega a cumplir todo el ciclo de vida útil o detectamos en los primeros años o meses de operación que el costo operativo dimensionado no es el ideal ¿ok? he tenido la oportunidad también de participar en procesos donde el dimensionamiento y el análisis del requerimiento del negocio fue muy gaseoso muy suelto y cuando la unidad va a operar en condiciones extremas agarrotadas donde no se dimensionó un correcto backup o unidades de retén refacciones o inventario crítico resulta que hay una baja disponibilidad de unidades una inoperancia o alto costos en correctivos y por último una insatisfacción enorme en las operaciones del cliente o el usuario final hay una etapa cuatro donde hablamos ya de las modificaciones o las actualizaciones básicamente los famosos overhaul o la repotenciación de equipos y maquinarias de acuerdo a la evolución de la tecnología o de acuerdo a la necesidad de la operación una prueba de ello un camión Volvo por ejemplo FH380 y 440 tiene la misma motorización el mismo motor que lleva a entregar mayor o menor potencia es la configuración electrónica de la unidad ok entonces ya dependiendo de las necesidades la configuración el rubro y el grado de exigencia que tenga este activo en la operación se puede llevar una etapa de modificación repotenciación o búsqueda de extensión de vida útil del activo etapas 5 y 6 ya diseñadas para poder dimensionar la renovación de flota vehicular y la disposición final de este activo estas 6 etapas que hemos visto a continuación son etapas críticas y nos vamos a enfocar en esta presentación en las 2 primeras etapas donde conlleva a la selección correcta de un activo vehicular ya cuando estamos en etapas de operación uso y explotación la toma y decisión de selección ya va a inclinar por un lado de renovación con un equipo adecuado sin embargo en ese escenario los costos operativos el impacto en la operación el impacto de la satisfacción del cliente son muy muy negativos entonces debemos analizar que las 2 primeras etapas tempranas del proceso o de selección o adquisición de un activo estén correctamente dimensionadas y para ello estas láminas siguientes les invito por favor de tener consultas o preguntas colocar en la cajetilla del chat o en la parte final voy a tratar de dar unos 5 o 10 minutos para preguntas e interacciones y poder ayudarlos con algún interrogante que se pueda generar a lo largo de esta charla permíteme continuar acá y seguimos en torno al activo nosotros dimensionamos un modelo de gestión de flota vehicular ya más de 4 o 5 años venimos compartiendo esta información basada tanto en la ISO 55001 como también la necesidad de las interacciones en cada operación o frente de trabajo que hemos tenido acceso existen 3 pilares importantes para poder dar soporte a una gestión de flota vehicular existe el pilar de gestión administrativa gestión operativa y gestión comercial y cada una de estas tiene una razón de ser un objetivo y un alcance necesario para la sostenibilidad de los clientes de la operación del activo de la rentabilidad del negocio en estas frentes o líneas de acción tienen métricas importantes que no debemos dejar pasar al análisis como tal en la gestión administrativa tenemos que tener muy buen desarrollo o variables contempladas como el análisis financiero básica 3 bank y roe el impacto o evolución del capex que no es más que los costos de adquisición de bienes y las gestiones de contrato si tenemos estos tres lineamientos claros cuáles son los parámetros a explotar cuáles son los costos o capitales involucrados y cuál es la rentabilidad de espera en el proyecto vamos a tener certeza que la variable o el pilar de gestión administrativa va a estar muy bien cuidada muy bien resuelta y sostenida a través del tiempo en el lado operativo el ciclo de vida del vehículo es importante analizar no tan solo a nivel de costo de adquisición del activo que es lo que vamos a demostrar hoy día sino al grado de duración el valor de recompra o de recupero de la unidad o sea al final del ciclo de vida útil cuánto yo espero vender ese activo para poder colocarlo en mis estados financieros cuál es el ciclo de servicio cuál es el costo operativo por mantenimiento por operación en mantenimiento las variables correctivas preventivas y todas aquellas necesarias para el sostenimiento de la unidad y en cuanto a servicio el costo por kilómetro disgregado en tres variables importantes costo por mantenimiento costo por kilómetro por mantenimiento costo por kilómetro por combustible y costo por kilómetro por neumático ¿por qué solo tres? porque son los principales actores en las en los componentes de costos variables en la administración de transporte carga de mercancía por último dos variables importantes en la gestión de servicio el índice de frecuencia a servicio que no es más que el paso vehicular y el índice de sinestrabilidad una de las variables operativas que impactan los costos fijos de los contratos de mantenimiento es el grado de sinestrabilidad de la flota que administro mientras más eventos mientras más activación de seguro o póliza si yo tenga la el costo de aseguramiento del próximo año va a ser elevado y las primas van a ser o las tasas de las primas van a ser mucho más elevadas para las compañías aseguradoras porque el perfil que adopta mi operación es un perfil que expone una alta demanda de seguridad para poder tenerla en operación luego en la gestión comercial tenemos el ciclo de vida del cliente analizar al igual que analizamos un activo un vehículo cuál es el comportamiento del cliente desde que toma mi servicio hace una retoma de la prestación que estoy haciendo el nivel de satisfacción el índice de retención el costo de adquisición a clientes nuevos el índice de promoción o de aceptación de mi servicio como también a toda la cadena de valor que está dentro de esta prestación de servicio con el índice de satisfacción del empleado prospección de nuevos clientes y todo esto decanta nuevamente en la ISO 55.000 a través de cada una de las etapas que hemos conversado en la lámina anterior este es el modelo de gestión de flota vehicular que venimos compartiendo hace como menciono 5 o 6 años atrás donde el enfoque está centrado en el activo en el camión camioneta volquete camión minero tractor agrícola cualquier activo que ustedes tengan en mente se puede disgregar de estas 6 etapas con estos 3 pilares y los indicadores que estamos observando que es lo más interesante que al igual que hay la visión en torno al activo también podemos entrar en torno al cliente cualquiera sea el cliente un cliente minero agroindustrial reintel una persona natural un B2B un B2C cualquiera el entorno en el cual vamos a hacer la gestión el cliente espera del rubro automotor tres variables importantes un activo correctamente operado que es un vehículo repuestos para poder hacer las atenciones periódicas preventivas como también correctivas los correctivos de alta frecuencia y una cadena o un soporte postventa que sea el idóneo para intervenir en el momento que tenga que hacerse alguna análisis o reparación o adecuamiento para cada contexto operacional podemos tener vehículos muy potentes de muy buena marca de muy buen prestigio como producto pero si no se acompaña de una correcta postventa disponibilidad de refacciones este vehículo muy potente a nivel de status Q o de cierre de propuesta total pierde mucho valor y viceversa si puedo tener una postventa muy buena pero el producto no me acompaña en las condiciones de disponibilidad costo operativo tiempo de respuesta MTBF MTTR y entre otras variables que hemos conversado en algún momento la propuesta total se ve diluida entonces que buscamos como clientes si del lado del cliente tener estas tres variables resueltas un buen vehículo una buena disponibilidad de respuestos en toda la gama de sistemas necesarios para sostener la flota y por último una correcta capacitación de postventa y el alcance que se tenga y ahí es donde vamos a enfocar el esfuerzo de manera similar pues se pueden adecuar todas las demás variables en torno al vehículo en torno al cliente ¿ok? válida esta parte entendamos cuál es la importancia y el grado de criticidad de un activo vehicular ya explicaba en las láminas iniciales que dependiendo del ciclo o del tipo o el rubro de negocio existe la posibilidad que un activo vehicular pertenezca al core business o al negocio principal o sea utilizado como soporte para el negocio principal cualquiera que sea la posición de este vehículo o este activo dentro de la organización cumple estas tres etapas hay que identificar un funcionamiento una retroexcavadora un cargador frontal o un camión o un tractocamión cumplen una función como vehículo como activo dentro de la organización esta función forma parte de un proceso de producción o una cadena de producción del activo asignado el cargador frontal probablemente acarreo de material el tractocamión el traslado de mercancía la retroexcavadora perforar o hacer alguna corte o hendidura de un terreno lo que fuese cumplen una función forman parte de una producción y este a su vez forma parte del sistema de producción de la organización o empresa si tenemos una empresa de courier un vehículo va a ser su motor principal para hacer la distribución de la mercancía si hablamos de una empresa de transporte de pasajeros buses o lo que fuese el activo principal para el cumplimiento y llegar a la satisfacción de los consumidores o clientes es que los buses camiones los buses o los activos dedicados al transporte personal estén en óptimas condiciones para cumplir esa función entonces entendamos este macro si nosotros conocemos cuál es el contexto operacional se nos va a facilitar toda toma de decisiones en busca del cumplimiento del objetivo matriz o el cumplimiento de la planeación estratégica de la organización dicho eso les entregamos tres pilares o perfiles importantes para que ustedes puedan definir cuáles son sus necesidades entendamos que el ciclo de vida útil la etapa uno de análisis de requerimiento y la etapa dos de prueba o instalación se resumen con estas tres variables el perfil operacional el perfil del ambiente de operación y el perfil de políticas externas la literatura aquí puede ser muy extensa pero de manera práctica nos entrega como conocimiento de cada uno de estos tres perfiles el régimen de explotación si ustedes están a cargo en flota vehicular se administran activos vehiculares pregúntense a ustedes si conocen cuál es el régimen de explotación y para conocer el régimen de explotación debo responder los siguientes cuestionamientos debo tener la capacidad de poder resolver cuál es el perfil operacional determinando si el vehículo que tengo a mi cargo es para transporte personal o transporte de mercancías qué kilometraje promedio recorre al mes cuál es la capacidad de carga si hablamos de mercancías con el aje volumen galones lo que fuese que transporte si hablamos de personal pasajeros qué tipo de ruta qué tipo de condición tiene que ofrecer cuál es el régimen de operación turnos diurno nocturno la franja horaria alguna configuración especial no es lo mismo tener una pick-up rodando en ciudad rodando en costa que llevarla a 4.500 metros sobre el nivel del mar donde tiene que atravesar ríos a exponerse a nieves a terrenos fangosos lo que fuese cuál es el tipo de equipamiento que requiere la universidad eso es el perfil operacional el perfil de ambiente operacional te entrega datos como ubicación de la unidad clima nivel de exposición al riesgo y atmósfera de trabajo y por último no menos importante el perfil de políticas externas te entrega todas las aquellas condiciones legales que me van a dar la garantía de que no voy a tener paralizaciones en mi operación ¿por qué? porque te define el rubro o el giro del negocio el régimen laboral entidades que regulan fiscalizan o entregan información de cómo operar con la explotación de máquinas con la explotación de en la operación con el uso o involucramiento de personal a cargo tenemos Asuna Fil para el tema de personas el MTC para el tema de el uso de vías y este dimensionamiento de cargas su TRAN para los controles o fiscalizaciones de la tipología de transporte que hacemos e INDECOPIT para la prestación de servicio si ustedes tienen la capacidad de resolver estos cuestionamientos el perfil operacional el perfil ambiental y el perfil de políticas tengan la certeza que tienen el control de definir cuál es el régimen de explotación y ello te sirve para poder utilizar la siguiente metodología en cuanto al proceso de selección de vehículos una flota vehicular se encuentra analizada si tenemos tres frentes de atención de manera simultánea ojo con esto si nosotros tenemos certeza de la evaluación técnica evaluación económica y la evaluación de servicio post 20 y garantía vamos a orientar nuestra selección de vehículos o de flota de manera adecuada ya dejamos atrás muchos de aquellos escenarios donde se decidía una compra o adquisición de un bien o activo por el precio tres cotizaciones el más barato y vamos con ello eso ya quedó atrás porque esa metodología de adquisición logística o administrativa contempla muchos vacíos que se generan o se detectan ya en el proceso de explotación o en el área de mantenimiento o en el área de operación con lo cual revertir esa situación es muy compleja hoy por hoy la metodología más adecuada es abarcar de manera holística con las áreas o variables necesarias que me den tranquilidad que en el proceso de explotación y operación del activo voy a cumplir con lo que he dimensionado en el análisis de requerimiento ¿a qué nos referimos con evaluación técnica? no está relacionado únicamente a la potencia del motor a la configuración del tipo de combustible al equipamiento no lleva una serie de variables que a ustedes como gestores de flota les van a permitir saber qué modelo como patrón inicial de vehículo es el que puede adaptarse a sus necesidades si hablamos de camiones de transporte de carga por ejemplo ¿no? qué capacidad volumétrica tiene que tener qué tipo de suspensión qué tipo de combustible cuál es el rendimiento del combustible cuál es la configuración o la o la disponibilidad o autonomía en el transporte de carga una serie de variables que ustedes lo definen con su área de postventa con su área de operaciones de mantenimiento porque ya conocen su operación y si no usan modelos de réplica de operaciones similares con sus bemoles de acuerdo a toda necesidad en la evaluación económica nos centramos básicamente en conocer el TCO ¿qué es el TCO? el costo total de propiedad de un activo si no tenemos las variables completas dimensionadas podemos iniciar con el CPK el costo por kilómetro recorrido si yo defino mi CPK mi costo por kilómetro recorrido de una operación X ya puedo hacer el comparativo de cómo se comporta distintas opciones del mercado con el patrón de medida que he definido para el costo por kilómetro y por último en la tercera variable o la tercera arista a dimensionar en esta metodología es la evaluación de servicio por venta que básicamente busca garantizar que una vez adquirido un modelo una marca un vehículo voy a tener certeza que ese modelo marco vehículo va a tener el soporte a lo largo de todo el ciclo de vida útil con técnicos correctamente capacitados con repuestos disponibles a nivel de mi necesidad de mi operación con asesoría o línea de atención directa y una serie de variables que vamos a explicar a continuación para que ustedes tengan la certeza que durante la explotación de máquina no van a tener ningún problema en la operación ¿ok? o si lo tienen van a tener controlado la respuesta adecuada para evitar tener un MTTR que es el tiempo promedio para reparar muy elevado una baja disponibilidad o una baja confiabilidad de máquina ¿ok? Continuamos la ponderación que se ha considerado es una variable de una matriz simple donde cada área rubro empresa va a poder obtener una ponderación de acuerdo al feeling que tenga la organización si la organización contempla que la operación que tienen es muy crítica la parte técnica pues le vamos a poder dar un ponderado o una evaluación mucho más elevada de 40% probablemente 60-70% pero si es una operación en ciudad una operación donde es fácilmente cambiable tengo vehículos de retén tengo otras operaciones probablemente la evaluación técnica no tenga un rol principal o pase a un segundo plano entonces podría tomar una representación no es de 40% sino probablemente una representación del 20% o 15% depende de cada contexto la evaluación económica sin embargo por lo general siempre tiene un mayor peso un mayor grado de involucramiento porque es el que va a determinar la tarifa el costo por kilómetro el dimensionamiento operativo del impacto económico básicamente y la evaluación post ventas si necesita de acuerdo a qué tipo de vehículo estoy optando si es un vehículo nuevo en el mercado si es un vehículo ya reconocido si es un vehículo que tiene una gran participación tengo repuestos fácilmente cambiables tengo no tan solo los originales de fábrica sino los productos o en o libres de sellos o lacrados del fabricante entonces va a depender de cada gestor cómo estas variables de ponderamiento pueden moverlo a favor o en contra para que su análisis sea mucho más certero se eligen tres opciones si depende de ustedes pueden aquí la imaginación es el límite tienen cuatro o cinco opciones la idea es que ustedes a nivel de un análisis crítico puedan llevar esas variables sensibles como datos numéricos a una matriz de toma de decisión con una valoración de aceptable regular o no aceptable y poder inclinar la decisión de acuerdo a la necesidad que tiene cada contexto de operación ok permítame borrar acá y continuamos entonces son tres escenarios tres variables que acompañen a la toma de decisiones la evaluación técnica que no es más que el perfil de explotación de máquina la evaluación económica cuál es el impacto costo por kilómetro o t-show de propiedad del activo y la evaluación de postventa que básicamente busca identificar el soporte hay un ejemplo práctico igual esta presentación la van a tener para que la analicen a detalle donde evalúa un escenario puntual real si siempre lo ejecutamos en las capacitaciones o cursos que brindamos porque nos da el tiempo de poder ir al detalle de cómo la metodología se contrasta con la realidad para la toma de decisiones en este caso ponemos en ejemplo este vehículo que tiene un proyecto para seleccionar de manera adecuada el transporte de silos la imagen que ven en pantalla de una ciudad al norte de Lima si el norte de Chico Barranca hasta la ciudad de Ica es una ruta estándar costa y todo lo demás cada una de este ejemplo vierte su perfil operacional que son las condiciones de explotación de máquinas mínimas que se necesitan identificando el tipo de mercancía tipo de ruta horario transporte y todo lo demás define el perfil operacional en cuanto a las condiciones medioambientales zonas de acceso tipo de carreteras el tipo de controles de bioseguridad entre otras cosas al ser un rubro avícola si tienen controles de bioseguridad mucho más exigentes que cualquier otro rubro ¿no? y también las políticas externas sobre qué entorno se desarrollan estas prestaciones de servicio en buena cuenta se colocan en mesa tres opciones vehículos estándares del mercado que se vicúan inicialmente y hay que tomar una decisión de selección de estos vehículos ¿no? tenemos el Freilino Columbia el International 7600 y el Scania P410 2016 todos los vehículos cumplen de manera preliminar han pasado el primer filtro de control y ahora vamos a colocar la metodología a prueba para poder seleccionar el adecuado ¿cómo hacemos ello? primero la evaluación técnica ¿cuál es la ficha técnica traducido a mi necesidad? no lo que dice el fabricante el fabricante te puede colocar tiene cuatro asientos tres ruedas tiene bolsa de aire qué sé yo qué necesito en mi operación qué demanda mis clientes mis usuarios como mínimo necesario para que entren a operar ¿no? de nada me sirve que tenga tres capas de pintura que tenga radio FM si eso no me sirve no me genera valor en mi operación ¿ok? si es una suspensión electrónica cuando en realidad mi condición de operación es tan agresiva que toda la electrónica va a generar más correctivos y que beneficios entonces hay que inclinarnos de acuerdo al grado de explotación y conociendo el contexto anterior explicado el régimen de explotación si yo tengo un vehículo que va a trabajar en zona selva en una zona pangosa de altas temperaturas variables no voy a llevar un vehículo con alta electrónica porque sé que voy a tener problemas en el sistema eléctrico configuración e inoperatividad debo llevar un vehículo con más prestaciones mecánicas mucho más fácil de reparar con fácil acceso a componentes entre otras cosas ¿sí? entonces es la primera evaluación se vierte en una tabla se da un ponderado y hay una relación de carga potencia reputación de marca este es el análisis para el ejemplo práctico donde el vehículo número dos el International obtiene un 83% de acercamiento al ideal el ideal el 100% el 83% y es un vehículo que se adecua por la primera variable técnica que es el primer vehículo con la mejor ponderación luego sigue el Freeliner con una puntuación similar al Scania 75% cada uno de ellos con la misma metodología de valorización luego vamos a la parte económica y la parte económica aquí de manera práctica y sencilla es una estructura de costos y gastos donde implementamos todo el análisis involucrado definir el costo por kilómetro en este ejemplo la línea que debemos observar es la línea final donde nos coloca el costo por kilómetro del vehículo Freeliner 1.12 1.12 dólares por kilómetro recorrido que debo buscar acá que de las tres propuestas elegir o darle mayor puntuación al que tenga menor costo por kilómetro porque es el que me va a generar mayor rentabilidad este primer escenario tiene 1.12 dólares por kilómetro se trata del vehículo Freeliner Columbia el segundo vehículo que es el el vehículo International tiene 0.92 dólares por kilómetro es mucho menor que el anterior y el tercer vehículo Scania P410 tiene 1.30 ese tiene la la valoración mucho menor porque tiene el costo muy elevado tiene 1.30 cuando el otro tenía 1.12 y el mejor ponderado tiene 0.92 ok en cuanto a postventa si tenemos las zonas de operación que es Barranca Lima una puede ser del punto A al punto B y esta zona de tránsito tiene cobertura por las marcas que me están ofreciendo por el servicio postventa y yo identifico puntos de control zonas de acceso a repuestos inventarios controlados o asignación de inventarios ya le puedo dar una valoración menor o mayor de acuerdo a la cercanía a mi necesidad de la operación en este punto de análisis encontramos que cada vehículo tiene 5 años de garantía entonces cumple la primera valla lo segundo algunos tienen mayores o menores red de cobertura que son puntos de atención básicamente no conlleva primera instancia que voy a tener un mejor o mayor o peor servicio pero si me da nociones de que voy a tener un alcance o punto de cercanía para al menos la adquisición de refacciones entonces el que tenga mayor punto de atención cerca de mi operación debería ser mayor valorado al que tenga a 10 o 12 horas de ubicación de mi zona de operación básicamente es la regla simple y con ello ya llegamos al cuadro resumen donde valorizamos con ponderación estándar de evaluación técnica 40% evaluación económica 30% y evaluación de garantías por venta 30% y le damos la ponderación en la primera línea si en la primera línea donde hablamos de la evaluación técnica este international tiene dos puntos valorados porque tuvo 0.83 o 83% de cercanía al ideal o al patrón de medida mientras que estos dos se le asignan un punto cada uno porque tuvieron el mismo porcentaje de aproximación el 75% en la evaluación técnica en la evaluación económica evidentemente la diferenciación es mucho más práctica recordamos que el international tuvo 0.92 dólar por kilómetro evidentemente es el mucho más económico o rentable a explotar el el freilander tuvo 1.12 y el scania se le coloca como ponderación no aceptable regular o aceptable porque tuvo 1.30 dólar kilómetro variables más menos costo por kilómetro costo de combustible rendimiento otras cosas que ayudan a determinar la evaluación económica y por último en la evaluación postventa se le asignan dos puntos al freilander porque tiene al igual que el international porque en la ruta de operación de la ciudad uno y la ciudad dos tienen el mismo grado de soporte o puntos de atención como red para esta necesidad haciendo la la regla y la ponderación correspondiente obtenemos que el vehículo seleccionado para este caso práctico es el international 7600 porque tiene un 100% de cercanía a la necesidad y evaluación mientras que el segundo postor en caso no haya vehículos en el concesionario no haya esto está en importación lo que fuese el segundo ganador o el segundo con mejor puntuación es el freilander y en un 65% el ideal y con un 35% el Scania P410 ok de esta manera ustedes van a poder analizar cuál es la necesidad y el comparativo de manera ácida con datos para la toma de decisiones con ello eliminan muchas brechas que normalmente al no utilizar esta metodología tienen que ser resueltas por operaciones de mantenimiento a un costo elevado esta es una plantilla en Excel que lo pueden solicitar en cualquier momento voy a dejar los datos al equipo organizador y también en láminas finales para que me puedan escribir y poder compartirle esta herramienta que es un caso práctico para que ustedes lo puedan tener como resultado final el vehículo seleccionario internacional 7600 y con ello ustedes pueden cerrar el circuito de cómo seleccionar correctamente una flota vehicular se pueden sumar variables adicionales como el volumen de adquisición el precio el costo y otras cosas que van incluidas en la valorización económica porque hay un tisio y un costo por kilómetro conclusiones finales ya para no quitarles mucho más tiempo es necesario involucrarse en el contexto operacional de la organización sin ello no vas a poder dimensionar correctamente una selección de flota vehicular es importante implementar metodologías de validación esta metodología te ayuda a poder sincerar la parte técnica la parte administrativa la parte operativa y con ello tomar unas decisiones con áreas adicionales a solo logística compras o el área de adquisiciones o control patrimonial definir el régimen de explotación para la flota a gestionar saber a ciencia cierta dónde va a trabajar qué régimen va a tener qué grado de exposición a riesgo va a contener este vehículo y cuál debo decidir para darle variables de valor económicas y traducirlas en una toma de decisiones por último tres conclusiones importantes de sostenimiento vital aterrizar un modelo de gestión tropicalizado no podemos copiar y pegar las plantillas que existen hay que hacer nuestra propia tarea nuestra propia interpretación de los datos que tenemos en operación desarrollar KPIs y formatos de control de gestión métricas que te permitan tomar decisiones sí y por último desarrollar una propuesta basadas en la diferenciación y optimización de costos ok veamos el área de mantenimiento el área de operaciones como un área de inversiones y no de gastos ok una área que permita optimizar nuestras decisiones a través de data de información metódica de información que sea constratable con la realidad y que a ustedes les permita tener tranquilidad en la orientación de la toma de decisión eso es lo que tenía para ustedes para compartir estas son nuestras coordenadas de contacto línea telefónica correo electrónico y soy muy activo en LinkedIn así que por favor si aquellos que todavía no no estamos en red les invito a conectar para poder compartir mayor información de valor y que este les ayude a ustedes en la toma de decisiones para mí ha sido todo un gusto estar con ustedes y si hay tiempo damos un espacio para preguntas y consultas señores gracias comenta si hay alguna pregunta o consulta si algo no haya quedado claro podemos repetir o en su defecto si hay algo que quieran trasladar como dudas o consultas en tal caso ha sido todo un gusto para mí estar esta noche con ustedes estoy presto para cualquier inquietud o necesidad a resolver les invito a conectar y cualquier este necesidad o soporte estamos listos para poder ayudarlos ok acá hay una pregunta estoy viendo el chat perfecto muy buena pregunta Felipe en realidad va a depender de qué tipo de operación tengas si nosotros tenemos una operación abierta que quiero decir que es una un vehículo un servicio que transita por ciertas zonas a través de ciudades departamento lo que fuese si es necesario dimensionar cuáles son los puntos de atención para que me den soporte mientras mayor cobertura tenga una red de una marca un proveedor lo que fuese voy a tener certeza bajo contratos de servicio bajo contratos de acuerdos de nivel de servicio tener certeza que voy a tener alguna respuesta más próxima que va a ser distinta a que si yo tengo una operación cerrada donde es una operación minera in-house donde no tenga cercanía a una operación a un dealer ya las condiciones cambian entonces por eso que va a depender mucho de cuál es la operación que estás analizando en buena cuenta si es una operación abierta si es importante una red de concesionarios una red de soporte una red de proveedores que te permitan tener tranquilidad en tu operación si es una operación cerrada remota es importante que antes de entrar al dimensionamiento de la unidad tener certeza de que el proveedor que te va a acompañar en el proceso tenga la capacidad de darte soporte en esa operación o que cuentes con personal para que te pueda dar esa tranquilidad ya en la operación si espero haber resuelto tu pregunta excelente perfecto señores perfecto adelante hola Percy buena noche ¿me escuchas amigo? si si te escucho adelante que gusto volverte a ver amigo una consulta si cuenta te quería hacer una consulta en los casos también por ejemplo me ha tocado asesorar a un par de clientes que en la zona de operación no tenga no haya concesionarios o la operación donde van a desarrollar los vehículos no tenga un punto pero también bueno sería considerar que siempre cuando tenga algún taller aliado algún taller referencial para va a operar en la zona porque he tenido un cliente que justo hemos estado viendo un dimensionamiento de flota y justo habíamos visto pero en la zona donde iba a operar los camiones los volquetes mejor dicho no tenían entonces tuvimos que averiguar el tema de algún taller aliado que era necesario para que la operación no se detenga más que todo no sé si también eso sería bueno gracias es correcto Felipe muy agradecido por la consulta es un gusto también volverte a ver es importante que el mecanismo por el cual optemos resolver la necesidad de un cliente esté identificado previamente al inicio de operaciones indistintamente de que sea un concesionario un proveedor tercero un taller homologado un taller anexo cualquiera de las versiones existentes o las que se puedan idear la idea es que podamos tener ya certeza antes de la implementación y no en el transcurso de la operación porque si lo hacemos en una etapa posterior al análisis de requerimiento probablemente vamos a entrar en desventaja en la negociación porque ya tú tienes una necesidad latente de una operación ya implementada y las barreras de salida de esa operación van a ser muy altas no vamos a poder devolver unidad no vamos a poder prescindir del contrato ver otras cosas entonces si nosotros tenemos una necesidad ya identificada tenemos que tener todas las variables de análisis previo al inicio de operaciones con ello vamos a poder garantizar minimizar o mitigar cualquier riesgo en la exposición de costos sobre todo pero si es muy cierto lo que tú mencionas no tan solo la solución final es un concesionario o una marca X determinada en una zona de operación sino son todas las modalidades adicionales existentes al soporte en mantenimiento o operaciones ya sean talleres aliados talleres homologados talleres anexos puntos de lubricación puntos de venta una serie de oportunidades o opciones que existen en el mercado para dar soporte gracias por tu pregunta nos escribe perfecto nos escribe José Luis otro aspecto clave siempre la eficiencia energética vehicular en la adecuada selección perfecto así es así es José Luis y es importante hoy por hoy que todos nosotros estemos preparados para las nuevas tecnologías olvídense de la versión estándar del vehículo con un tipo de configuración de fábrica hoy por hoy todos los fabricantes distribuidores se han visto en la necesidad por la evolución del mercado en optar por energías mucho más ecoamigables energías que permitan de alguna manera tener certeza de que la atención que estamos ofreciendo en la operación es la ideal y vienen configuraciones de vehículos híbridos vehículos eléctricos vehículos hidrógeno vehículos con configuraciones distintas que nos invitan a nosotros como gestores de flota estar preparados para asimilar esa tecnología y tomar decisiones de manera oportuna va a disminuir el paso vehicular va a exigir una mayor especialización de personal técnico va a buscar que nos esforzemos para identificar los modos y efectos de falla entonces es oportunidad para todos pero también es una necesidad de estar preparados para ellos ¿ok? muy agradecido por sus preguntas espero estar nuevamente en contacto con ustedes hasta una nueva oportunidad hasta luego gracias gracias Percy ha sido excelente un abrazo que gusto volverte a ver gracias a todos gracias Felipe hasta luego los aislamientos los aislamientos con el tiempo se van deteriorando ya sea por factor climático o también a causa de de los animales las aves roedores etcétera golpes también pueden sufrir entonces si un aislamiento por ejemplo puede ocurrir una falla a través de la corriente de fuga que se puede producir por lo comentado desde envejecimiento hasta roturas parcialmente de dichos aisladores ahora hay también diferentes diferentes causas en general ¿no? pero todas conllevan a una falla por lo tanto claro estamos hablando del sistema eléctrico de potencia entonces cuando ocurre una falla nosotros debemos tener integrado y prácticamente bien configurado nuestro sistema de protección ¿para qué evitemos esta clase de daños? porque un daño de un transformador nos va a costar bastante comprar uno nuevo estamos hablando de transformadores de potencia los cuales son caros medio millón un millón más incluso dependiendo de de cuánta potencia es la que se va a reemplazar también si estamos ¿no? a un nivel de 220 o 500 kilovoltios o 138 kilovoltios entonces nosotros sacamos por moraleja la importancia que nosotros debemos tener al contar con un adecuado sistema de protección ahora cuando hablamos de sistema de protección ¿qué es lo que se nos está midiendo a la mente? proteger a nuestros equipamientos ¿qué equipamientos? aquellos equipamientos que en este caso cumplen la función de transmisión de la energía eléctrica también en sistema eléctrico de potencia podemos observar ¿no? la la fuente de energía por donde provienen desde nuestros generadores hasta también transformadores elevadores podría haber un evento en los transformadores también elevadores o en las líneas que nacen desde la generación todo ello tenemos que cubrir la protección del sistema de potencia vamos a ver un poco acerca de los tipos de fallas causas hemos hablado un poquito ¿sí? pero un poquito también nos vamos a ordenar nosotros en el sistema eléctrico enfocándonos en el sistema eléctrico peruano tenemos cuatro tipos de fallas clásicas enumeramos o lo podemos separar en diferentes contextos como fallas balanceadas y fallas desbalanceadas tenemos las fallas balanceadas ¿cuáles son? fallas trifásicas ¿por qué le dicen balanceada? porque la falla trifásica consiste en que las magnitudes de corriente en teoría son iguales en cada fase sin embargo tenemos las fallas desbalanceadas en cual tenemos el resto de tipos de fallas como la falla trifásica o falla entre fases la falla monofásica la tierra y la falla trifásica tierra por ejemplo aquí detallamos algunas causas posibles para que se puedan dar los diferentes tipos de fallas valga comentar que las fallas monofásicas son las más frecuentes que se pueden dar en nuestro sistema eléctrico peruano y así mismo puedo también entender que es algo clásico que ocurre también en otros países pueden ser originados como les comenté por el factor climático por ejemplo aquí mencionamos descargas atmosféricas ramas animales cuando un conductor de alta o extra alta tensión se acerca demasiado a una pequeña rama de un árbol ocasionando una inducción y una fuga de corriente de tal manera que existe esa fuga de corriente hasta llegar a un contacto con tierra por lo que ya tenemos una resistencia que puede ser de mediana o alta impedancia pero toca tierra por lo tanto tenemos una corriente de falla monofásica y si esa corriente de falla monofásica poco a poco va consumiendo mi resistencia en este caso de mi árbol o rama hasta tal punto que ya la resistencia aumente es decir ya no haya contacto por ejemplo se haya chicharrado suficiente la rama para alejarse del conductor y simplemente ya se puede decir que esa falla monofásica ya no existe por ejemplo también tenemos los vientos cuando tenemos en zonas por ejemplo tenemos parques eólicos en esos puntos por ejemplo existen bastante fuertes vientos y ahí también tiene que ver bastante con la ingeniería como se están en los conductores ahora también lluvias en el caso de las lluvias nosotros sabemos que nuestro medio aislante es el aire pero ¿qué pasaría si nosotros ofrecemos un cambio de clima perdón se nos presenta un cambio de clima y ocurren lluvias lluvia viene relacionada con el agua el agua es conductor de la electricidad lo opuesto al aislante entonces ¿qué significa que nuestro medio que es el aire cuando hay lluvias pierde bastante en rigidez eléctrica entonces también ahí si acercamos una rama ¿no? no necesariamente pegarse como comenté es más propenso a que ocurre también una falla muy fácil fallas bifásicas pueden ser originadas por ejemplo por animales hay algunos videos que se han observado en cual tenemos un lagarto o un ave que se extiende sus alas que que ni siquiera llega a tocar las dos fases pero está cerca y ocasiona una falla bifásica falla bifásica hacia tierra también puede ser ocasionado por las ramas durante el mantenimiento errores humanos todo puede ser así que cuando nosotros también realicemos nuestros trabajos de mantenimiento todo lo que intervengamos debemos dejarlo en las mismas condiciones iniciales en las que encontramos nuestra área de trabajo fallas trifásicas es es más es menos común que se vea es algo complicado que ocurre una falla en las tres fases pero también se puede dar por ejemplo con con la caída de torres o postes o también errores humanos durante el mantenimiento por ejemplo si se cae un poste las tres fases pueden juntarse el más propenso como les comento del tipo de falla que se puede dar en nuestro sistema es las fallas y en cualquier tipo de sistema son las fallas monofásicas aquí tenemos una estadística de fallas en el CEIM ¿qué es el CEIM? CEIM viene de las siglas sistema eléctrico interconectado nacional en nuestro sistema eléctrico peruano el ente que vela por nuestro sistema eléctrico para que mantenga la generación transmisión de la energía eléctrica es el CEIM para que llegue a nuestras zonas de distribución el CEIM es de ahí entonces aquí por ejemplo se hizo una estadística desde el año 2001 2005 para que tengamos una referencia en nuestras zonas de generación transmisión el porcentaje de fallas más ocurre un poco más ocurre en la zona de transmisión para la estadística de los tipos de fallas ¿qué tipo de fallas son las más comunes que se emplean? observemos las fallas monofásicas estamos más del 75% quiere decir que los tipos de fallas más comunes que nosotros presenciamos son las fallas monofásicas y también como introducción vamos a comentar acerca de clases de fallas eléctricas una cosa son tipos los cuales hemos visto como falla trifásica monofásica trifásica y trifásica tierra pero también nosotros debemos clasificarlos por su durabilidad de la falla ahí es donde relacionamos el temporal con permanente cuando hablamos de fallas temporales quiere decir en un intervalo de tiempo que ocurre ese falla ocurre un intervalo de tiempo pasando ese intervalo de tiempo ya no hay esa falla por ejemplo vamos a ponernos a dibujar tenemos nuestro conductor ya sea R S o T tenemos una pequeña rama de un árbol y toca tierra entonces esa rama se va acercando a tal punto que cerramos circuito a tierra pero si esta rama es delgada no es tan suficientemente gruesa se quema de tal forma que dicha rama ya no ya no llega hasta ese punto ya no llega hasta ese punto nuevamente perdón también de color nuestro rama nuestro conductor tenemos ahora nuestro rama ya se aleja más entonces ya no tenemos una continuidad de la falla una continuidad de la falla falla temporal o o por ejemplo también una pequeña ave que causa una falla bifásica cuando recibe un choque eléctrico el ave y se cae o como un lagarto falla temporal pero falla permanente por ejemplo que pasaría si no hubiera sido apenas un trocito de árbol sino una parte fuerte de un árbol va a demorar en quemarse y hasta que el contacto sea más lejano va a durar un tiempo prolongado y ese tiempo prolongado puede tardar hasta segundos cuando nosotros hablamos de protecciones actuaciones de las protecciones nos referimos nos referimos a milisegundos o sea un tiempo corto pero si nosotros hablamos de segundos es como largo tiempo para las protecciones ahí donde entra la parte de fallas permanentes pueden durar varios segundos o tal vez pueden durar varios minutos por ejemplo una una falla una falla que puede durar mucho tiempo puede ser un conductor roto tenemos nuestro poste aquí tenemos nuestro poste otro poste tenemos nuestro conductor por este lado es la fuente por este otro lado estamos en la autocarga no lo carga entonces ¿qué ocurre? si justamente el soporte de 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 mi conductor se vence y este conductor cae y cae cae a tierra o la pista entonces tenemos ahí con un conductor roto y y el cierre del circuito es por el lado carca o sea es unas corrientes bajas son corrientes bajas y así nomás las protecciones no van a actuar van a estar actuando en otras protecciones por ejemplo como son de función de protección por conducto roto para la redundancia que actúan en segundos y esa falla va a seguir continuando hasta que el equipo de protección actúe entonces también otro modelo de falla permanente ahora también hablemos un poco de los conceptos de ajuste de protección ¿a qué se refiere cuando nosotros hablamos de ajustar la protección ajustar viene de definir nuestros umbrales ¿qué umbrales? umbrales los cuales deben tener nuestros equipamientos de protecciones ¿sí? que son ajustados que son ajustados por los especialistas procediendo de la información de un estudio eléctrico aprobado el tipo de protecciones aprobadas para calibrar perdón para ajustar o calibrar un relé ese límite o umbral puede ser un arranque entonces lo que estamos comentando viene a ser ajuste de protección ¿y cuándo va a actuar? ¿cuándo va a actuar ese umbral? cuando por ejemplo ocurre un evento ya sea una falla monofásica por ejemplo ¿no? en caso de fallas monofásica etcétera que su magnitud de la corriente supere ese límite ajustado y cuando superas ese límite ajustado pasando un intervalo de tiempo y que también se le ajusta mírele actúa ahora puede actuar como como alarma o disparo pero actúa al poder lecturar mírele al poder lecturar una magnitud que supera nuestro nuestro umbral ajustado ahí le llamamos esos límites umbrales que nosotros definimos en nuestra realidad de protección son los ajustes de protección ahora también tenemos otro punto el tema de la coordinación de la protección ¿a qué nos referimos con ello? tenemos una imagen en la parte inferior a ver observemos un relé por ejemplo un relé TI1-2 un relé TI1-1 perfecto tenemos una falla en donde yo estoy remarcando en ese punto ok vamos a proyectar ¿sí? TI1-2 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 TIEN UNA CURVA como la que estamos observando mientras TI1-1 su comportamiento de la curva es de esta otra forma ok en la parte eje Y ¿sí? porque cuando nosotros observamos una curva de sobrecorriente nuestros ejes son eje X que es la magnitud de la corriente y eje Y que es de tiempo el intervalo de tiempo ok en este caso nuestro relé TI1-2 me va a actuar me va a actuar en un tiempo TI2-1 correcto TI2-1 mientras ese es para TI1-2 mientras que mi relé TI1-1 me va a actuar en este tiempo que estoy encerrando el círculo ¿sí? ahora observemos que hay un intervalo de tiempo entre ellos dos vamos a subrayarlos ahí está todo lo que estoy viendo aquí es mi intervalo de tiempo ¿sí? ese intervalo de tiempo denominado CTI ese intervalo de tiempo es la diferencia es mi coordinación de la protección ahora para que exista ello este famoso CTI debe pasar una magnitud de intervalo que nosotros lo vemos en nuestras normas ¿sí? ejemplo vamos a despejarnos un ratito de la presentación a ver si lo tengo aquí no 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 lo no lo tengo pero después del break les voy a mostrar si no es un es una normativa denominada Book Book el cual en su capítulo 15 vamos a ver una tabla de protección de coordinación de protecciones donde en esa tabla nos muestran los tiempos mínimos de coordinación que debe haber entre relé por ejemplo así como también hay entre relés y fusibles como estamos trabajando en el lado de sistema de potencia entonces como que no vamos a ver los fusibles los fusibles generalmente los vamos a ver en el lado de media tensión y baja tensión así que más adelante vamos a ver esa tablita que les estoy comentando ahora perfecto entonces si nosotros cumplimos con ese intervalo mostrado en esa tablita por ejemplo nosotros aquí escuchamos que para coordinaciones de protecciones tiene que haber un intervalo de 200 mil segundos como mínimo cuando se cumple ello estamos verificando la famosa coordinación de la protección a eso se refiere el punto de coordinación de protección cuando nosotros cumplimos ese intervalo de tiempo mínimo o sea ese CTI mínimo que nosotros debemos tener en cuenta el cual está en nuestras normativas y ese que les comento es una normativa internacional así que nos podemos basar en ello como referencia para todos los ingenieros que quieran enmarcarse en el mundo de los estudios eléctricos también hablemos un poco de los criterios de ajustes de la coordinación de protección nosotros en el sistema eléctrico de potencia tenemos las protecciones principales y las protecciones de respaldo siempre ¿por qué? porque nosotros en este caso cuando estamos en los sistemas eléctricos de potencia debemos velar por la seguridad de nuestro sistema porque si se nos cae nuestra red de transmisión si nos cae nuestra red de transmisión entonces ¿cómo va a llegar el suministro de energía a nuestras distribuidoras? y si no llega a nuestras distribuidoras ¿cómo va a llegar esa distribución de energía a nuestras cargas los cuales o a nuestro sistema de utilización puede ser nuestras casas los domicilios las zonas urbanizadas las zonas industriales y también también a las grandes cargas como tenemos las grandes mineras o medianas mineras grandes industrias ¿cómo llega esa energía eléctrica? si se nos cae la transmisión entonces ¿no? o generación entonces nosotros debemos tener tanto protección principal como protección de respaldo ahora hay otra palabrita cuando escuchamos que las protecciones son unitarias eso significa que tanto la protección principal como de respaldo ¿sí? tanto la protección principal como de respaldo se encargan de proteger netamente a su equipamiento ¿me explico? en este siguiente gráfico ¿qué estamos observando? una red de generación de transmisión primero tenemos nuestra generadora tenemos una barra ¿sí? de baja tensión en este caso las generadoras son de media tensión luego tenemos un transformador elevador tenemos nuestra barra de alta tensión y luego nuestra línea de transmisión ¿sí? hasta llegar a otra sola estación el sistema eléctrico de potencia por lo que que lo que nosotros observamos pequeñas áreas enmarcadas ¿no? pequeñas áreas enmarcadas así que esas pequeñas áreas enmarcadas son nuestra zona de generación en este caso miren las rosaditas zona de generación y aquí vemos como un uno interruptores entonces cuando nosotros hablamos de protecciones unitarias protecciones unitarias estas protecciones unitarias se van a encargar de proteger netamente al mismo equipamiento solo ese equipamiento ya eso es con respecto a generación ¿no? ¿qué pasa con la con la barra? miren el área miren el área y está encerrado está encerrando hasta los interruptores de entradas y salidas ¿por qué? cuando se abre en todo va a despejar de barra hay una falla en barra tiene que despejar todos los interruptores ¿sí? observemos el lado del transformador interruptores 3, 5 o 4 y 8 nuestras protecciones unitarias van a proteger netamente a ese equipamiento de transformación ok aquí vemos como un triangulito pero en sí es todo ahí ¿no? lo que estoy encerrando mi barra mi barra con interruptor de acopla correcto ¿qué pasaría en la parte de transmisión? para ello tenemos la protección de nuestra barra también para la transmisión tenemos nuestros interruptores toca remoto y dicha protección unitaria se va a enfocar en proteger netamente nuestra línea de transmisión eso significa que estas protecciones unitarias son bien selectivas así mismo esas protecciones unitarias actúan en el menor tiempo posible y su grado de sensibilidad es alto en lo que toda protección debería tener selectividad sensibilidad y rápida de extracción o alta velocidad de ejecución de la barra ahora también tenemos otro tipo de protecciones los cuales son graduados también hay protección principal de respaldo pero ¿cuál es la diferencia? esta diferencia como podemos observar en nuestro ejemplo aquí tenemos un generador tenemos un relay que protege una red de emisor A-B un relay que protege esta línea A-B ok es una protección por distancia aquí tenemos mi transformador de tensión mi transformador de corriente ¿por qué? porque nuestro transformador de tensión y nuestro transformador de corriente nuestro transformador de tensión al relé le brinda la señal de tensión de las tres fases A-B-C perdón R-ST mientras que el transformador de corriente le brinda las señales de corriente R-ST todo ello se necesita para trabajar con la función 21 el cual trabaja con impedancias no con corrientes o tensiones sino trabaja con impedancias la impedancia es como lo tengo tensión de corriente entonces tenemos en mis zonas de protecciones por ejemplo mi zona 1 generalmente no protege toda la línea puede proteger entre el 80 o hasta el 90% y tenemos en la zona 2 que si pasa el 100% entonces ¿por qué ocurre ahí? porque zona 1 generalmente me actúa en un tiempo instantáneo T aproximadamente 0 milisegundos mientras que en mis zonas 2 vamos a ponerle T2 aquí T1 T2 por ejemplo puede ser 400 milisegundos ya es un tiempo considerablemente alto y por qué no está a 0 milisegundos ¿no? o sea de forma instantánea o 10 milisegundos ¿por qué? porque en mi línea BC ya es otro equipamiento de potencia por lo tanto tiene que haber otros equipamientos de protección de esa línea adyacente adyacente porque es la consiguiente ¿sí? de mi línea que estamos analizando entonces si hay un otro equipamiento ¿sí? hay otro equipamiento aquí ¿no? le vamos a llamar R BC el relé de BC pienso que va a tener otra protección por distancia que protege otro Z1 y ese otro Z1 actúa de forma instantánea por lo tanto mi Z2 que estaba a 400 le da el chance suficiente para que actúe mi relé BC primero ¿no? si si me falla si me falla ocurriese dentro de la línea BC y no dentro de la línea B entonces ¿no? se respeta respeta los tiempos para que haya selectividad ¿sí? no es como las protecciones unitarias que protegen solamente su equipamiento ¿no? protecciones graduadas también te protege relativamente los equipamientos adyacentes o remotos es por ello que también podemos hablar de selectividad pero la velocidad gradualmente la velocidad de la actuación gradualmente ha disminuido de instantáneo en 400 y se entiende así también como la sensibilidad también ok aquí tenemos un comentario de José nos comenta buenas noches colega la dificultad está en la confiabilidad del sistema entre la asociación entre la coordinación y selectividad asociado a las características del sistema eléctrico de potencia principalmente por la presencia de armónicos en la red eléctrica gracias José estimado José por compartir esta información colega y sí es es cierto también el tema de los armónicos es otro punto que en esta red presencialmente tenemos los armónicos de la quinta y séptima como como principales y ellos de donde nacen también nace por ejemplo de también de nuestras cargas que aportan a nuestra red los armónicos a pesar de que tenemos los filtros pero de todas maneras todo todo ello hay podemos hacer un barrio de frecuencia y podemos encontrar nuestros puntos de resonancia a una determinada orden armónico que si ese orden armónico por ejemplo es acerca a la quinta o séptima es bastante preponderante ahora también el tema de los el tema de los de la compensación reactiva por ejemplo con los bancos condensadores perdón los bancos capacitares hace mover nuestro barrio de frecuencia así que lo mueve y se tendría que analizar a ver si lo mueve a favor o nuestra contra porque si llega a mover nuestro barrio de frecuencia a un punto de que la resonancia se acerca a la quinta o la séptima entonces vamos a tener problemas en ese punto de la red punto o nodo o vara gracias por el aporte estimado José y y por qué se complica también aquí nos comenta la parte de la selectividad porque en nuestro sistema eléctrico peruano se han iniciado con redes en 138 60 en este siglo 21 es que recién está entrando la línea de 220 y también después últimos casi 15 años o un poco menos aproximadamente la de 500 KB 220 220 también por el año 2000 no lo escuchamos sin más entonces a qué quiero llegar quiero llegar a que con el paso del tiempo incrementaron nuestras redes de transmisión y estratégicamente se incrementó para tener redes enmalladas por ejemplo formar una malla malla que viene siendo como un circuito cerrado es decir nuestro sistema eléctrico que en un inicio era de forma radial por varios sectores poco a poco comenzó a a tener circuitos enmallados a través de esas líneas de 220 kilovoltios y 500 kilovoltios por gran parte de nuestro sistema la la confiabilidad aumentó porque si se nos va una línea ya no sería tan crítica porque tenemos otra línea de respaldo por donde se puede transmitir energía eléctrica pero también se nos comienza a complicar más y más el tema de la coordinación de las protecciones tenemos más equipamientos de potencia tenemos más equipamientos de protección pero ahí están justamente la el know-how de los ingenieros electricistas que realizan estudios eléctricos los cuales tienen que tener los conocimientos mínimos de las protecciones los conceptos qué funciones de protecciones nosotros nos encontramos generalmente en nuestras redes cómo trabaja cada función de protección cuál es su filosofía todo ello nosotros debemos tener conocimiento ahora como información como para que puedan estudiarlo vamos a dirigirnos un momento a nuestro internet a nuestro a nuestro google aquí por ejemplo podemos escribir una ventanita pues sí este es el portal web del sistema interconectado nacional pero bueno ingresamos aquí a nuestro portal a ver si nos vamos a operación operación del CIN estudios vamos a encontrarnos con protecciones vamos a buscar protección aquí está estudios de coordinación de protección por ejemplo ¿no? vamos a aprovechar un detalle más aquí los estudios de coordinación de protecciones que se presentan en la página del COES lo hace cada cuatro años actualmente estamos en el año dos mil veinticuatro y el último estudio fue en el año dos mil veintidós quiere decir que en el año dos mil veintiséis va a aparecer una actualización del estudio de protección de todo nuestro sistema interconectado vamos a ver aquí por ejemplo en SP veinte veintidós y nos vamos a dirigir nos vamos a dirigir a criterios y vamos a buscarlo aquí está anexo ocho criterios para ajuste lo que estamos viendo criterios para ajuste y la coordinación de protecciones clic y nos va a llevar a dos archivos un archivo que es requisitos mínimos para sistemas de protección y otro archivo que es criterios de ajuste y coordinación de protección si quieren descargarlo les damos un check por ejemplo aquí y le damos clic y aquí ya descargó vamos a dar a abrir criterios de ajuste y conexión del sistema de protección y vamos a ir bajando introducción criterios generales para ajustes que es lo que nosotros encontramos nosotros encontramos principios generales para el ajuste y conexión de protección que necesitamos sensibilidad velocidad selectividad lo que les estaba hablando sensibilidad que sea ante pequeñas magnitudes de la falla pueda detectarlo ese es el grado de la sensibilidad velocidad significa actuación rápida tan rápido puede actuar mi equipamiento de protección y selectividad es el tema de la coordinación de la protección es decir que cumpla con el CTI nosotros vemos como por ejemplo los 200 milisegundos la fiabilidad la seguridad seguridad de la protección aquí en nuestras redes de sistemas eléctricos de potencia velamos bastante por la seguridad como les comenté que pasa si se nos cae nuestra red de transmisión o generación como llega como llega la energía eléctrica a nuestros distribuidores para entregarlo a nuestra red de utilización o también desde los sistemas de transmisión directamente conectados a nuestras grandes cargas las cuales pueden ser grandes mineras medianas mineras o también grandes industrias ¿cómo se puede hacer? entonces aquí entra la seguridad claro que cuando hablamos de seguridad viene a ser más coste más costos por ejemplo para proteger una línea ya no sería un relé sino serían dos principal y respaldo ok entonces ¿qué más podemos ver? objetivos del ajuste convenios de las protecciones análisis de operaciones de sistema eléctrico criterios generales para el ajuste y coordinación de protección aquí tenemos varias funciones de protección que nosotros podemos culturizarnos revisar revisar y y teniendo esos criterios generales para que tengamos conocimiento de cuándo se pueden emplear en el capítulo 12 capítulo 3 4 5 capítulo 3 se refiere a las protecciones de centrales eléctricas capítulo 4 se refiere a las protecciones para las estaciones capítulo 5 se refiere a las protecciones para las líneas o redes de transmisión y capítulo 6 se refiere a las protecciones de protecciones sistémicas que vienen a ser sistémicas son las protecciones que protegen a nuestro sistema por lo tanto los conocimientos que nosotros debemos tener en cuenta son el tema de la pérdida del sincronismo el famoso rechazo de carga protección por sobre frecuencia porque si se nos cae la frecuencia se nos cae la red del sistema tenemos una colapso de tensión también se nos cae el sistema por eso lo dicen protecciones sistémicas tenemos que tener cuidado con este tipo de protecciones en cambio las anteriores protecciones que nosotros vemos en transmisiones centrales no es que te afecte todo el sistema simplemente puede por haber un tema de sobrecorriente puede actuar mi equipamiento de protección y parcialmente me abre una parte del sistema pero no con las protecciones sistémicas que tenemos problemas con la tensión o tenemos problemas con la frecuencia se nos va gran parte de nuestra red también el tema de sincronismo ok entonces aquí vamos a volver esta parte protecciones graduadas justo como lo estaba comentando la parte de la sensibilidad si nosotros detectamos mangos pequeñas pero las podemos detectar eso quiere decir que nuestro equipamiento de protección tiene alta sensibilidad para detectar las fallas la velocidad de cielo hemos hablado correcto la idea es que actúe lo más pronto posible por ejemplo las actuaciones en temporizaciones instantáneas pero si hablamos 100 milisegundos 200 milisegundos son temporizadas pero no instantáneas son cortos tiempos porque 0 milisegundos 50 milisegundos ok y la selectividad que si también hemos comentado que nuestro red de protección debe proteger prioritariamente su zona de protección y la protección adyacente lo puede proteger de forma facial pero no de tal forma de darle un chance a el equipamiento de protección que protege ese equipamiento adyacente en la fiabilidad de la protección aquí viene el tema de redundancia en este caso dos relés de la protección protección primaria y secundaria aquí justo en sistemas eléctricos de potencia cuando uno va a una asociación de transmisión porque nosotros en el sistema eléctrico peruano tenemos empresas generadoras tenemos empresas transmisoras tenemos empresas distribuidoras que velan por tus concesiones las cuales pueden ser líneas o pueden ser protecciones o generación entonces para proteger una línea por ejemplo si nos dicen protección primaria y protección secundaria así nomás como nos dice el nombre protección primaria y protección secundaria quiere decir quiere decir que el relés de protección primaria tiene X funciones de protección por ejemplo diferencia de la línea protección de distancia protección por sobrecorriente protección por sobretención etc la protección secundaria debe tener las mismas funciones de protección quiere decir estamos redundando estamos aumentando la fiabilidad de la protección y estas protecciones van a actuar en paralelo o sea para darle una fiabilidad de tal forma de que si no actúa un relé actúa el otro y como tienen los mismos ajustes las mismas funciones rehabilitadas la misma configuración entonces si un relé falla el otro puede aquí objetivos ¿cuáles son los objetivos aquí de nuestro sistema de protección? detectar las fallas ok correcto detectamos las fallas ahora nosotros para detectar las fallas una vez podemos hacerlo con distintas funciones de protecciones como les comentaba hay la protección por diferencial por distancia sobre corriente etcétera ahora nuestra siguiente pregunta es una vez detectado la falla ¿qué es lo que hace nuestro sistema de protección? actúa y ahora puede actuar como alarma o disparo si por ejemplo actuamos como disparo ¿sí? entonces va a detectar la falla y aislar ese equipamiento ese es como disparo entonces encuentro la falla detecté la falla pero actúo ahora en la segunda hay también que son como alarma detectan pero mandan una señal de alarma o sea no mandan a disparar el interruptor pero sí mandan su alarma para informar en este caso al operador del sistema que hay un evento no deseado el cual está generando la alarma de mi equipamiento de protección y también hay casos donde se detectan esas condiciones anormales se alerta para ¿no? que el operador tome la decisión de aislar esos equipamientos es decir ¿no? hay hay alarma que ya puede quedar ahí puede seguir trabajando pero tenemos una alarma ¿sí? y en el caso de hay otros casos que pueden ser aquellas alarmas que si sigue si sigue continuando ese efecto ese evento no deseado puede conllevar a una consecuencia grave ¿sí? por ejemplo ¿no? por ejemplo estamos hablando a ver imaginemos ¿no? el tema de la tensión podemos ajustar como una como una alarma pero en un en un tiempo de tensión algo realmente pequeño ¿pero qué pasaría si estamos llegando a un punto poco a poco del colapso? entonces no ya no me actúe como alarma sino me va a actuar como disparo o también el mismo pero no puede ver no sigue cayendo cayendo la tensión entonces tomar coordinar concepto de control para tomarse la decisión de ejecutar la maniobra del despeje de falla aquí tenemos diferentes normativas por el cual nosotros podemos revisar y también podemos observar sus criterios que mencionan en cada guía ¿sí? por ejemplo tenemos para protección de transformadores de línea de transmisión de generación aquí tenemos las normas ANSI y triple y este último por ejemplo es el que les comentaba que después les voy a mostrar esa tablita donde aparecen los intervalos de tiempo de coordinación de protección las cuales les recomiendo que puedan revisarla buscar la información y estudiar ahora pasemos a otra parte ya fuera de la introducción estamos hablando de los famosos transformadores de instrumentación los clásicos transformadores de instrumentación tenemos dos transformadores de corriente y transformadores de tensión en el caso de los transformadores de corriente está conectado en serie con nuestra red su demanado primario está conectado en serie y el demanado secundario se conecta a nuestro relé de protección por ejemplo en el demanado secundario nuestro relé de protección puede estar trabajando a un amperio o puede estar trabajando a cinco amperios entonces si nuestro relé trabaja un amperio el TC que tenemos en el relé secundario también debe ser un amperio y la corriente que pasa de magnitud primaria lo transforma en secundario y eso se observa en el relé mientras que para un transformador de tensión la conexión con nuestra red es en paralelo no en serie es en paralelo una tensión en este caso no transforma tensión hay tres transformadas de tensión tu paz la parte primaria toca la tensión que de operación que se maneja en nuestra red de transmisión luego este transformador de tensión es como un transformador también pasa al demanda secundario el cual puede ser cien voltios ciento de voltios ciento veinte voltios hay hay normativas hay normativas internacionales por los cuales los fabricantes se guían para que de forma comercial salga del mercado diferentes relaciones de transformación de tensión o de corriente entonces una vez que conectamos el transformador de tensión en paralelo a nuestra red por el lado secundario ya sea 110 o 120 lo podemos conectar a nuestra red de protección claro siempre y cuando que nuestra red de protección pueda permitir la conexión con tensión alterna en nuestra red estamos trabajando en sistema alterno aquí presenciamos una imagen tenemos nuestra fuente por el lado izquierdo aquí tenemos nuestra carga por el lado derecho y observen las conexiones vamos a cambiar un poquito del color miren miren cómo está la conexión en serie en serie de nuestro transformador de corriente prácticamente nuestro transformador de corriente es como un transformador común tiene devanado primario y devanado secundario a través del flujo magnético induce una corriente por el devanado 2 que tiene diferente cantidad de desarrollamiento que el devanado 1 de tal forma que en el devanado 2 pueda salir una corriente por ejemplo de 1 o 5 amperes y ello le lleva el relé de protección así mismo tenemos el circuito de la parte de de tensión observemos llega a mi devanado primario y generador no tiene como un punto neutro nivel de transmisión sería mi conductor vivo y bueno aquí tenemos el punto de retorno porque el neutro por ejemplo lo aterramos y aquí tenemos el punto de retorno y por otro lado tenemos nuestro devanado secundario finalmente ese nivel de tensión llega a nuestro nivel de protección por ende que significa que mi nivel de protección va a estar preparado para que cuando ocurra una falla él va a lecturar esas corrientes y tensiones que pueden ser anormales y si pasa su umbral de ajuste va a actuar interiores generales para ajustes de las protecciones correcto ellos sí lo hemos estado viendo prácticamente nuestras protecciones pueden ser perdón nuestras fallas pueden ser temporales o permanentes para ello para ello nosotros nosotros podemos tener en el sistema eléctrico potencial la función reciere viene a ser si hablamos en términos que es con números viene a ser mi función 79 mi función 79 en cual ocurre una falla monofásica que puede ser que en la mayoría de su caso es temporal se despeja la falla y y esa función 79 trabaja con un tiempo de restablecimiento el cual podría ser mayor a los 500 milisegundos o hasta un segundo o un poco más de tal forma que cuando por ejemplo no ocurre una falla monofásica ocurra el resierre monofásico y mi transmisión de energía continúa porque es una falla temporal pero ya cuando es una falla permanente vuelve a cerrar que significa permanente que consigue una falla entonces va a volver a abrir mi reconectador entonces le va a depender de cuántos recierres cuánto cuánto se le ajusta de cantidad de recieres a mi reconectador bloqueo ahora nosotros lo que estamos observando a continuación es una curva de daño del transformador eso significa que no solamente debemos realizar una coordinación de protecciones definiendo umbrales arranques tiempos de disparo tipos de curvas de protecciones no sino que también debemos tener en cuenta la curva de daño de nuestros equipamientos a proteger por ejemplo ¿qué pasaría mi curva de daño de mi transformador ¿qué pasaría si mi relé de protección tiene esta forma? si tiene esta forma mi relé de protección quiere decir que no está protegiendo claro si es un relé de protección de transformador no estaría protegiendo mi transformador porque está traslapando su curva de daño ahí no lo está protegiendo pero ¿qué pasaría si nuestro relé de protección hubiera sido de esta otra forma ¿protege o no protege a nuestro transformador? si lo protege si protege a nuestro transformador de potencia ok aquí de forma puede tener diferentes ramas mi transformador de potencia esto va a depender de la categoría de la categoría que se tiene mi transformador y para deducirse la categoría va a depender de la potencia que tenga mi transformador de potencia si es una potencia baja tiene una menor categoría pero si es una potencia alta como de 40 mba 50 mba o más entonces tiene una tiene la máxima categoría en las categorías hay del 1 al 4 muy bien ahora vamos a hablar un poco de las funciones de protección hablemos un poquito de ello función de protección del 87 ello se le denomina función de protección diferencial cómo cómo trabaja la función de protección diferencial justo lo hemos comentado aguas arriba la función de protección diferencial por decirlo de forma resumida es la mejor función de protección ¿por qué? porque esta función de protección es selectiva es sensible y porque su umbral de ajuste es bajo y también que es de actuación rápida muy rápida actúa en milisegundos o que su ajuste es instantáneo las funciones de protección diferencial si nosotros lo vemos como en categorías ANSI vamos a encontrar que hay diferentes nomenclaturas pero diferentes letras 87L 87T 87G 87M 87B Ingeniero Eric ¿qué qué significa qué significan esas letras? no no se comprende 87 entiendo que es la protección diferencial ¿sí? pero esas letras ¿a qué se refieren? cuando observamos un 87L quiere decir que esa marca ese más que marca el modelo del de red de protección es tiene la función diferencial de línea protección para línea cuando veo 87T es la función de protección diferencial para transformadores ah ok el 87L protege es la función de protección diferencial para líneas el 87T es la función de protección principal para transformadores entonces K viene de protección de generación M viene de protección de motor en este caso motores grandes y 87B viene de protección de bar correcto lo que vemos en los sistemas eléctricos de potencia a ver aquí nosotros vamos a realizar un pequeño gráfico tenemos barra barra B tenemos nuestra línea si y tenemos una falla en esa línea perfecto entonces si nosotros estamos en una red de transmisión tenemos una una fuente fuente uno y por este otro lado por ejemplo tenemos una fuente dos ok perfecto entonces cuando tenemos una falla entre esa línea a través de la fuente uno va a haber un aporte de corriente uno mientras que en el lado de la fuente dos va a haber un aporte de corriente y dos correcto ok entonces el 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 relé de protección va a observar estas diferencias y están yendo en sentidos contrarios cuando van en sentidos contrarios se suman y uno ah perdón ah bueno lo voy a colocar acá y dos más y uno entonces ello va a salir muy diferente de cero el cual el cual va a generar el arranque de mi protección diferencial ahora ese es un punto gran importante y el otro el otro punto importante es la zona de operación de actuación de la protección diferencial y justamente esa falla produce así magnitudes de corriente y también ángulos de corriente de falla hace un cálculo interno y regla de protección diferencial de tal forma que si ese punto lo grafica en su zona de operación ingeniero ¿qué es zona de operación? ahorita lo vamos a ver en su zona de operación entonces va a actuar la protección diferencial quiere decir no no me interpito en este caso tenemos una falla en la línea y uno y dos ¿sí? suma de los dos en este caso porque están yendo diferentes direcciones direcciones contrarias diferente de cero ya tenemos un arranque ahora esas magnitudes de corrientes con sus ángulos se va a representar en una zona de ¿sí? aquí está ¿no? una zona de operación por ejemplo este punto no va si está en este punto no va a operar el relé pero si ese punto de la trabajando ¿no? con esas magnitudes de falla y también con los ángulos de falla se encuentra en este punto entonces si va a estar en mi zona de operación ¿sí? operación por lo tanto por lo tanto va a actuar mi protección diferencial ya sea si es de línea o de transformador o de generador o de bar va a actuar ¿sí? bueno en este caso estamos hablando de la forma de una falla de protección de línea ok ahora por otra parte por otra parte estimados participantes nosotros debemos tener en consideración el cómo se crea esa esta famosa curva característica de operación nosotros observamos esa curva característica ¿no? miren cómo tiene una una primera línea o llamada ajuste base ¿sí? o corriente base que es una horizontal y después existe una primera pendiente y una segunda pendiente ¿por qué ocurre ella? ¿o a qué se debe ella? bueno simplemente puede ser toda una recta ah perfecto ahí vamos a ir viendo eh observemos si estas tres deltas de corrientes primer delta primer delta de corriente nos dice está en inglés corriente de magnetización del transformador es decir cuando se energiza el transformador ¿sí? se magnetiza vamos a tener unas corrientes magnetizantes denominadas delta uno que ello implica a una falsa actuación de la protección diferencial porque estamos en energización ¿sí? transformador corriente ahora para ello nosotros es que ajustamos a una cierta magnitud de la protección diferencial a cierta magnitud de su corriente de arranque diferencial por eso que está hasta esta altura y no está al ras de cero ese es uno ahora dos tenemos ¿no? errores falsos en la lectura de las corrientes lecturas erróneas falsas corrientes por ejemplo no puede ser por los cambios de los cambiadores de los transformadores porque prácticamente los transformadores de potencia tienen regulador reguladores bajo carga el objeto de los reguladores bajo carga es mantener la tensión en el punto de tensión del transformador que es controlado pero para ello en el lado de alta se va a tener que cambiar un poco la impedancia es por esa razón que al pasar de un punto a otro punto ya la impedancia es un poco diferente no es tan garrafal pero es un poco diferente pero eso causa un error en la diferencial porque aquí en la diferencial estamos trabajando como si estuviéramos trabajando el tab central y hay unos errores comienza a ver unos errores ven en este este puntito así que se está subiendo en diagonal perdón vamos a hacerlo de nuevo aquí por ejemplo ahí está denominado delta 2 delta corriente 2 en ese delta corriente 2 tenemos otro grado de error que parece no mucho pero señores participantes que pasaría si yo sumo error de delta 1 más error de delta 2 que pasaría hasta también errores en los ratios de los CTs si yo sumo eso todo voy a tener una curva resultante por ejemplo que me puede resultar algo de esta otra forma algo así pero si es de esa forma vamos a cambiar el color de la imagen tenemos otra forma ya listo pero si nosotros tenemos esa otra forma observemos y proyectamos proyectamos nuestra corriente de arranque aprovechando nuestra corriente de arranque va a haber un traslaje hacia adelante eso significa que vamos a tener una actuación errónea por eso es que estimados participantes hay la necesidad de una pendiente 1 de proyecta una pendiente 1 porque esa pendiente 1 si yo me proyecto bueno acá un poco que lo estoy metiendo horizontal a ver ahí si si entonces no va traslapar con esa sumatoria de errores en mis corrientes si me salvo por eso existen una pendiente 1 ahora ellos tal vez no pueden ser todos los tipos de falsas corrientes que nos podamos encontrar si podríamos encontrarnos otros tipos de falsas corrientes otros tipos de falsas corrientes por ejemplo la saturación de los transformadores de corrientes porque nosotros ya hemos visto el tema de los tabs o errores en la relación de los transformadores de corrientes ese error en la relación de los transformadores de corrientes son en lo que vienen en su placa hay un grado de error entonces ellos también consideran esta parte pero aquí en esta tres por ejemplo error debido a la saturación de los transformadores de corrientes claro si es que llegan a la etapa de saturarse va a existir otra delta de corriente tres seriamente de caso que también debemos considerarlo por ende si nosotros sumamos estas tres corrientes vamos a obtener el famoso delta de corriente total aquí está mi delta de corriente total de tal forma que mi umbral no va a ser suficiente porque va a traslapar más adelante luego hemos visto un segundo umbral la primera que también va a traslapar traslapar perdón entonces para ello podemos tener nuestra pendiente dos y con esa pendiente dos ya nos estamos evitando esta zona a esta área el cual no debe permitir protección diferencial y justamente aquí tenemos un comentario de José que nos comenta cada protección debe actuar en su zona para evitar errores y falsas operaciones correcto justamente aquí estamos viendo un ejemplo de esas falsas corrientes para que tengamos las nociones del género edic por qué existe una operación característica del relé y es el tema de los errores falsas corrientes también cuando hay una energización o aquí no que nos que nos comenta José Luis cuando hay una reenergización también entonces por ello no solo decía en un inicio el arranque sino que también va a depender de con esas magnitudes que ve de corrientes centrales salidas con sus ángulos si está fuera de esta zona que no debe operar si está fuera allá entonces si está en ese punto rojito quiere decir está en qué en mi zona de operación por lo tanto va a actuar adecuadamente mi función de protección diferencial perfecto la corriente por ejemplo del transformador dependiendo de su potencia tiene un nivel muy relevante que se debe considerar incorrecto debe también considerarse ok entonces ello incluso aquí un poquito de matemática que se les muestra por ejemplo a ver uno se podía preguntar ya le entendí que hay umbral puede ser una primera pendiente una segunda pendiente pero más o menos matemáticamente como lo podemos calcular hay puntos de intersección si observamos aquí a ver miremos umbral el que está ¿no? el primer umbral ahora esta pendiente uno esta pendiente uno miren como está miren mi pendiente uno yo proyecto esta pendiente cuando proyecto esta pendiente tiene que llegar a mi punto de origen no no es que simplemente es una pendiente cualquiera nomás sino que yo proyecto mi recta y debe llegar a mi punto de origen perfecto entonces aquí yo ya tengo mi magnitud y b por esta parte y b y aquí está mi punto de origen perfecto entonces por otra parte como es mi k2 o no mi pendiente 2 mi pendiente 2 viene a partir de esta intersección ahí está se proyecta hasta llegar al punto que se ya perfecto entonces incluso aquí tenemos famoso y restricción y de operación hay un factor k ahí está mi pendiente y restricción que se menor a mi corriente de operación ok entonces ese es con respecto ¿no? uno es que lo quiere meter en matemática ¿no? más o menos ¿dónde está la intersección de los puntos? ¿cómo serían? entonces ahí está también eso lo podemos ver en esta imagen en los criterios que hemos descargado de la página del COES ahora ese es con respecto a la función de protección diferencial también nosotros podemos ver otros puntos como la famosa función de protección de sobrecorriente la famosa 50-51 ¿qué es lo que nosotros podemos observar o evaluarnos en esta etapa? aquí también la protección diferencial necesitamos de las corrientes y también hay un punto de tensión referencial pero aquí por ejemplo necesitamos de las corrientes ¿qué es lo que nosotros necesitamos rescatar aquí? necesitamos rescatar dos cosas uno tema de arranques dos tema de temporizaciones y hay un tercero también que es el tipo de curva el cual puede ser inversa o una curva en tiempo definido por ejemplo cuando nosotros trabajamos con curvas del tiempo definido tiempo definido imaginémonos que aquí tenemos mi corriente energía x perdón lo estoy graficando mal en mi eje x está la corriente y en mi eje y está el tiempo ¿sí? entonces tenemos un ajuste horizontal el cual no le interesa tanto la variabilidad de la magnitud de la corriente porque me va a actuar en el mismo tiempo ello es la característica de mi tiempo definido pero si nosotros trabajamos con un tiempo inverso si nosotros trabajamos con un tiempo inverso por ejemplo de esta forma ¿qué es lo que nosotros vamos a poder apreciar ahí? si nosotros tenemos una baja magnitud de corriente ¿sí? un I1 por ejemplo mi tiempo de atracción T1 es alto pero si nuestra corriente ¿sí? es de falla es elevada quiere decir que mi red va a actuar en un tiempo dos pero que es menor más pronto esa es la característica ¿no? de la curva de tiempo inverso va a depender de la magnitud de la corriente para que actúe en mayor o en menor tiempo para los que quieren entrar un poco en la parte de cálculo matemático todo viene una fórmula claro cuando estamos trabajando ya sea con curvas inversas o curvas de tipo definido observemos las siguientes cuatro constantes A B C y D ¿sí? T OP es tiempo de operación y OP es corriente de operación y ese es el ajuste de la corriente de arranque del relé y el TMS es el famoso time deal ¿sí? corriente que es lo que nosotros conocemos como ¿no? como los ajustes que nosotros fijamos los ajustes que nosotros fijamos es por ejemplo el TMS que es el día nosotros también fijamos la corriente de arranque o el IS y también nosotros definimos el tipo de curva dependiendo del tipo de curva va a adquirir una constante A B C y D ¿sí? por lo tanto por lo tanto si nosotros tenemos la corriente de operación que prácticamente lectura mi relé y ya tenemos nuestros ajustes definidos ¿sí? entonces vamos a determinar nuestro tiempo de operación ahí está mi fórmula perfecto ello cumple para todo el tema de los de las funciones por sobrecorriente por ejemplo para la función 51 para la función 51 tenemos que tener en cuenta la corriente de arranque ¿sí? el famoso umbral ¿cómo definimos ese umbral? el ingeniero recuerden que hemos descargado los criterios del COES por ejemplo ¿no? en el capítulo 3, 4, 5 cuando era protección de generación protección de subestación y protecciones de línea de transmisión y justamente hay unas tablitas donde nos permiten vamos a dirigirnos a aquí por ejemplo a las estaciones ahí está las estaciones vamos a ir al tema de los criterios observamos este lado ok ¿qué dice aquí? protecciones gradadas de subestaciones pequeñas miren para la función 50 y 51 umbral de arranque podemos darle hasta el 130% de la corriente nominal de transformador mayor etapa de fijación para la función de arranque para sobrecorriente de tierra podemos dar entre 20 y 40% de la corriente nominal transformador ahí tenemos los criterios y así mismo como encontramos para criterios de protección de transformadores también podemos encontrar para criterios de protección de la línea de transmisión ok entonces con esos criterios es que podemos definir nuestros arranques ahora es importante saber a qué equipamiento de potencia vamos a proteger ahí por ejemplo tenemos los clásicos si vamos a proteger una línea si vamos a proteger un transformador o si vamos a proteger un generador y el dial o la constante de ajuste es un parámetro vamos a ver aquí es un parámetro el cual interviene en nuestra ecuación para que podamos definir nuestro tiempo de apreciación ok ingeniero entonces así como definimos nuestro arranque ¿cómo podemos definir nuestro dial? no lo podemos definir en un inicio para que nosotros esa es la respuesta ahora para que nosotros podamos definir un dial nosotros para ello necesitamos ingresar nuestros ajustes de protecciones existentes y luego podamos realizar la coordinación de las protecciones y así tenemos nuestros propuestos cuando tengamos lleguemos a esa etapa que ya hemos coordinado nuestras protecciones vamos a estar ajustando el dial mayor menor hasta donde convenga y obtengamos la conexión de las protecciones es en ese momento cuando vamos a obtener el valor del dial ah ok ingeniero entonces a ver para que nos entendamos completamente la corriente de arranque lo defino antes de la coordinación y el tema del dial lo definimos después de la corriente exacto esa es la respuesta perfecto para la función 50 también definimos esta corriente de arranque ahora generalmente esta corriente de arranque también la vamos a definir en la coordinación de protección si para obtener la coordinación de protección vamos a necesitar generar un segundo umbral entonces si vamos a necesitar la función 50 y también cuando nosotros trabajamos con la función 50 es así ¿no? por ejemplo en la función 50 podríamos trabajar con 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 curvas inversas o con curvas de tiempo definido pero en la función de 50 sí o sí debemos trabajar con las curvas de tiempo definido y ¿por qué en general la función no puede trabajar con función inversa? ponemos un ejemplo miremos aquí nuestra perdón nuestra curva corriente corriente tiempo ¿estamos bien? muy bien ahora vamos a dibujar nuestra curva nuestra curva de tiempo definido ahora vamos a tener diferentes fallas por ejemplo I1 E I2 cuando trabajamos con la función 50 generalmente nosotros trabajamos con corrientes elevadas ¿sí? corrientes elevadas entonces cuando trabajamos con corrientes elevadas que son de corto circuito no nos conviene que trabajemos con una curva inversa el cual demora mucho tiempo en la actuación preferentemente estos ajustes por tiempo definido deben ser bajos 100 milisegundos podemos dejarlo hasta 50 milisegundos es casi instantáneo o menos 10 20 segundos dependiendo de cuál tiempo es el que nos conviene dejar ajustado para nuestro segundo umbral porque justo va a actuar ante falles puede ser ante falles francas o ante falles de baja impedancia ¿no? en cambio cuando nosotros trabajamos con curva inversa ello puede tardar hasta segundos o altos milisegundos puede tardar 300 milisegundos 400 500 milisegundos un segundo dos segundos es mucho tiempo cuando nosotros tenemos una falla franca la idea es actuar las protecciones en milisegundos como les comentaba al inicio ahí están en el milisegundo actúan milisegundos para proteger a nuestro equipamiento porque la curva de daño de nuestro equipamiento también en el carcazo ¿no? de las líneas de nuestros conectores perdón lo determinan por un segundo es tanta magnitud medio segundo es una magnitud mayor ¿sí? pero miren cómo lo están comparando ¿no? un segundo medio segundo o dos segundos o sea no puede ser un tiempo alto por eso que ante fallas francas tenemos que generalmente trabajar con nuestro segundo umbral es como si fuera casi necesario nuestro segundo umbral pero como les comento no va a depender de las coordenaciones de protecciones muy bien aquí observamos nuestras curvas características de operación de nuestras sobrecorrientes pero que nosotros queremos enfocarnos en este punto en este punto observamos ip y tp ip ¿no? viene de corriente y t viene de temporizaciones ¿sí? porque mi eje x es la corriente y mi eje y es el tiempo izquierda o derecha cuando mi curva se desplaza vamos a ir para el azulito cuando mi curva se desplaza a la izquierda ¿sí? quiere decir que le estoy reduciendo el arranque mientras que caso contrario si le desplazo a la derecha mi arranque está aumentando ahora posteriormente si mi curva lo elevo lo elevo quiere decir que mi tiempo de actuación que si si antes imaginemos no estaba en 10 ahora si si yo lo proyecto me va a estar en casi 30 segundos ¿no? aumenta el tiempo pero ¿qué pasa si yo bajo mi curva inversa? si antes me actuaba en 10 segundos ahora ¿en cuánto me podría estar actuando? 3 segundos el tiempo baja ese es el factor arriba abajo y el factor ¿no? que voy con el tema del tiempo y el factor izquierda derecha cuando lo desplazo mi curva va a variar mi corriente de arranque lo mismo pasa para mis curvas de tiempo definido y de MT ¿no? es de la parte inversa inversa ¿sí? de T tiempo definido entonces aquí también ¿no? izquierda derecha viene el tema de la magnitud y arriba abajo viene el tema de las temporaciones ahora también observamos que las curvas tienen un segundo umbral ¿sí? generalmente que les decía el tema del segundo umbral normalmente va para la actuación de las protecciones ante fallas ya sea fásica trifásica antifásica subestásica social entonces ¿cuál es la moraleja? que nosotros debemos ajustar correctamente nuestras protecciones también aquí nos comenta José las protecciones eléctricas están diseñadas para que operen el problema es cuando no operan si hay diferentes factores por los cuales no pueden operar uno por ejemplo es cuando les comenté el tema del conductor roto vamos a observar aquí en la imagen tenemos nuestro poste vamos a ver nuestro conductor aquí está nuestro conductor pero nuestra torre ok vamos a otra torre aquí estamos soporte si ok bien cae nuestro conductor cae nuestro conductor o o algo más práctico voy a quitar el tema del conductor roto un ratito voy a poner otro caso voy a poner el tema de de una falla tierra viene un tema de un arbusto viene un tema de un arbusto una gran rama se acerca si un arbusto una gran rama perdón voy a dibujar a lo mejor a ver de forma como un unifilado una rama si se acerca aquí está mi mi árbol ya listo ahí está la rama se acerca una gran rama ocurre una falla de alta impedancia cuando hay una falla de alta impedancia quiere decir que la magnitud de la corriente homopolar es pequeña y si mi ajuste de sobrecorriente específicamente la magnitud o sea ella la magnitud si aquí está aquí está por ejemplo a dos tres casi casi cuatro amperes ya ok pero que pasaría si ese delta hubiera estado algo así perdón a ver cinco está por quinientos más bien miren está por a ver si aquí es mil novecientos ochocientos setecientos seiscientos quinientos cuatrocientos ya estamos a más o menos casi casi por los cuatrocientos no pongamos trescientos ochenta amperios trescientos amperios ocurre este evento hay una resistencia de falla elevada de tal manera que mi corriente homopolar se reduzca por ejemplo a cincuenta amperios cincuenta amperios cincuenta amperios es mucho menor que trescientos amperios por lo tanto si mi equipamiento de protección me funciona cincuenta n en me funciona cincuenta n en este caso es cincuenta y uno n porque cincuenta n está por acá cincuenta y uno n está ajustado mayor a los cincuenta amperios entonces no no va a detectar la falla por lo tanto el relé no va a operar por sobrecorriendo es por eso que viene la importancia de de la correcta coordinación de protecciones hasta cuando uno realiza las protecciones tiene que simular eventos antiresistencia que fallan para que se verifique la actuación de la protección y es lo que nos quiere comentar José el problema es cuando los relés no operan también hay otros casos más que pueden ocurrir de tal forma que el relé no puede estar operando o incluso no opera erróneamente ok ahora ¿se acuerdan cuando estábamos viendo el tema de las constantes ABCD perfecto en esas constantes ABCD vemos que adquieren unos valores numéricos y unos valores numéricos fijos en este caso tenemos características de tiempo definido normal inverso muy inversal extremadamente inversal otra inversal a la duración en sistemas eléctricos potencia generalmente usamos esta parte normal inversal si muy poco que vemos aquí con b inversal generalmente lo trabajamos con normal inversal donde más vemos esos casos hacen nuestras redes de media tensión o baja tensión ¿por qué? porque ahí aparecen por ejemplo los fusibles que los fusibles no es como una norma inversa que es medio chao sino que los fusibles son un poquito más parados y para que no haya una correcta coordinación en nuestra curva inversa con el fusible se recomienda que fuera una curva ver inversa o una curva extremadamente inversa pero como estamos hablando del sistema cerético de potencia no de distribución entonces lo común es que nos encontramos con curvas del tipo normal inversa para que sean tiempos normal inversa que debe cumplir que mi a sea 0.14 específicamente b debe ser 0.02 c debe ser 1 y d debe ser 0 eso significa que esos cuatro valores se reemplazan aquí a b c d el d m es lo que hemos ajustado el y es lo que hemos ajustado y op es lo que lectura entonces vamos a tener un tiempo de operación también están los números en nuestra nomenclatura pero en nuestra normativa ANSI finalmente como último punto de la parte de protecciones nosotros observamos nuestra función de protección 27 59 estas funciones de protecciones nosotros las observamos ante protecciones sistémicas como mencionado la protección diferencial son las protecciones unitarias las mejores selectivas que también tienen una mejor actuación en tema de velocidad más sensible pero aquí la función de 27 59 por ejemplo que es sustención y sobre atención podemos verlo para el tema de protecciones sistémicas porque tiene que ver con el sistema colapso de tensión se colapsa gran parte de mi sistema ¿cómo se ajusta? ¿cómo se ajusta? también hay en los criterios del COES hay criterios criterios donde definen esos ajustes de protecciones por ejemplo si nosotros nos vamos al tema de las protecciones graduadas aquí están aunque estamos en líneas vamos a bajar un poquito más aquí están protecciones sistémicas observemos protecciones de sobre tensión y mínima tensión que no se que nos ajuste por ejemplo tapa de disparo sobre tensiones que dan un rango de ajuste y como lo especificamos por ejemplo nos podemos ayudar aquí nos dicen sobre tensión de 1.15 a 1.2 el intervalo de 1.30 segundos es en segundos es largo porque para que haya un colapso de tensión poco a poco va a estar cayendo no es que va a caer de porrazo en milisegundos y nosotros necesitamos de un ajuste de techo para que podamos seguirle el paso por ejemplo mi ajuste de techo está está actuando en 10 segundos entonces algo más abajo que nosotros tenemos conectados podemos colocarle menos milisegundos ocho segundos y así que hay para sobre tensión también hay para su tensión con ello prácticamente estaríamos cerrando esta parte de la la conferencia en el tema de de las protecciones en sistemas eléctricos de distribución y y simplemente ¿no? en para comentar última parte en el que nosotros trabajamos para el tema de las conexiones de protecciones trabajamos con software de simulaciones diferentes software de simulaciones en el cual nosotros tenemos que realizar el modelamiento el análisis de flujo de potencia y también el análisis de cortocircuito y finalmente ingresamos nuestros apuntes de protecciones y realizamos nuestras conexiones de protecciones por ejemplo aquí tenemos una protección por distancia miren en que zona está actuando damos a la inversa aquí tenemos por otro por otro camino prácticamente lo está viendo aquí está ¿no? estamos viendo el zona 1 ¿sí? esa es para la función 21 hemos hecho una falla en la línea pero también hay por función por sobrecorriente que también nosotros bueno aquí lo está actuando ¿sí? lo observamos en diferentes equipamientos de protecciones y cuáles son las protecciones que tienen que actuar ante ese caso ante ese caso la protección que tiene que actuar es la que se encuentra en esa línea en este caso de la línea 22 santuario jesús por ejemplo si hacemos otra falla ¿no? otra falla aquí falla muy fácil que también podemos hacer ejecutamos nuestra falla en este caso es socavaya jesús socavaya tierra aquí tenemos nuestra falla y tenemos más de un punto pero también va a depender del tipo de falla que nosotros hagamos por ejemplo estamos haciendo la falla en fase A ¿no? ok no tiene nada que ver con la B o C aquí está mi A está a 2 amperios prácticamente ok por aquí están mis 2 amperios ángulo de 75 grados aquí está mi ángulo de 75 grados mi mono ohmio ohmio y aquí está el ángulo trabajando para que lleguemos a la coordinación de protecciones por lo tanto que nosotros necesitamos conocer esos criterios así que estimados participantes les agradezco bastante por la atención brindada así mismo también agradezco muchísimo al colegio de ingenieros de la Valleque por la oportunidad brindada muchas gracias por su atención y también agradecemos también nuevamente a los participantes por sus preguntas su participación en este caso nuestro nuestro colega José que ha participado bastante por por su por su participación y también en esto por estar apoyando aquí en esta conferencia magistral y nuevamente muy agradecido estimados participantes un abrazo y que tengan un excelente fin de semana ahí le cedo la palabra al colegio de ingenieros también para aprovechar que con el colegio de ingenieros se ha ya se ha se ha terminado la primera parte de lo que es nuestro nuestro curso de de flujo de potencia y cortocircuito que que se ha iniciado en el inicio de este año así que también han estado preguntando varios participantes cuándo va a ser la etapa dos de protecciones el cual justamente ya se está terminando de realizar unas actividades en campo en este mes y el siguiente mes en octubre sí o sí ya vamos a empezar con la segunda parte así que el afiche prontamente se va a estar publicando en por ese mes para que se comiencen a ver las inscripciones para esta segunda etapa sin más que decir y agradeciendo a todos les agradezco que tengan nuevamente un fin de semana y feliz viernes 13 y la pasen muy buenas noches muchas gracias muchas gracias muchas gracias por todo gracias agradecerle su participación ahí se le va a estar informando el colegio de ingenieros de Lampayeque las fechas de inicio también cuando se va a estar iniciando y luego también se va a estar próximo al evento presentándonos también el temari así que ahí les van a comentar de todas maneras tenemos ahí el contacto del colegio ingeniero de Lampayeque muchas gracias entonces nuevamente muchas gracias y nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad y le cedo la palabra al colegio ingeniero estimados colegas estimados participantes agradecerles por su participación en esta semana de conferencias y a todos desearles un feliz aniversario 36 años de vida institucional nuestro capítulo agradecerle a todos los ponentes por su predisposición y estar en nuestra semana sin mayor preámbulo despedirnos nos encontramos el día de mañana en nuestra en nuestro almuerzo de confraternidad agradecerle al ingeniero Eri y vamos a coordinar con él sobre el segundo módulo para que se pueda aperturar el siguiente mes vamos a coordinar para que sea posible la realización de la segunda parte antes de que acabe nuestra gestión bueno ingeniero muchas gracias agradecerle por todo la verdad estamos siempre agradecidos vamos a continuar los cursos con su persona y agradecerle por todo ingeniero y desearle muchos éxitos en todo lo que usted realice igualmente estimado pedro estimado capítulo gracias también estamos coordinando un gusto poder aportar al gran equipo que tenemos en ingeniería mecánica eléctrica y también a todos los ingenieros que quieren ingresar entrar a este mundo de los estudios elécticos entonces estamos coordinando muchas gracias que tengan una excelente noche muchas gracias ingeniero saludo con todos bendiciones